Este mensaje, el quinto sello, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 22 de marzo de 1963 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. El bondadoso Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, quien resucitó de los muertos a Jesucristo y nos lo ha presentado en estos posteros días en el poder del Espíritu Santo. Estamos agradecidos por estas poderosas visitaciones del Dios inmortal. Y ahora, Padre, estamos ante otra hora. Una hora que pudiera cambiar el destino eterno de muchas personas. Y para acercarnos a esto, Señor, somos insuficientes, porque está en las escrituras que el Cordero tomó el libro y abrió los sellos. Oh, Cordero de Dios, responde al llamado, pedimos, te invocamos, Señor, el gran Redentor. Responde al llamado y muéstranos tu plan de redención que ha estado escondido a través de los años, abriendo este quinto sello a nosotros esta noche, Padre, y revelando lo que está debajo de ese sello para nosotros, para que podamos irnos mejores cristianos que lo que ahora somos, podamos estar mejor equipados para la tarea que está por delante. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Buenas noches, amigos. Considero este un gran privilegio el estar aquí esta noche en este gran evento. Yo no sé de ningún lugar en el que pudiera sentirme mejor que estar en la obra del Rey. Y ahora, llegando, sobre todo, a estas lecciones, donde estamos esperando. Si Él no me lo revelara a mí, yo no se los pudiera dar a ustedes. No estoy tratando de usar ninguno de mis propios pensamientos o cualquier cosa, solo como Él lo ve. Eso es correcto. Y yo, yo estoy seguro, si no uso mis propios pensamientos, y viene de la manera en que ha venido, y a través de toda la vida nunca ha estado mal, no estará mal esta vez. Ahora bien, estamos gloriosamente y muy, muy agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, la gran mano misteriosa del Dios viviente. ¿Qué cosa mayor pudiera haber, qué tanto más personas privilegiadas pudiéramos ser que tener en nuestra presencia al Rey de Reyes, Señor de señores? Nosotros, probablemente, sonaríamos los silbatos e izaríamos las banderas y extenderíamos las alfombras y todo para que el presidente de la nación viniera a la ciudad. Pero solo piensen, eso estaría bien y sería un honor para la ciudad. Pero piensen, en nuestro pequeño tabernáculo humilde, esta noche estamos invitando al Rey de Reyes, Dios. Y nosotros no, Él no desea que las alfombras sean extendidas y demás. Él desea que corazones humildes estén dispuestos para que Él pueda tomar estos corazones humildes y les revele las cosas buenas que Él tiene almacenadas para todos aquellos que le aman. Miren, pedimos, y yo tengo un testimonio que me gustaría dar, dar, miren, si estoy equivocado en esto, lo acabo de oír. Y pudiera estar equivocado, pero creo que las personas están aquí y a las cuales se aplica el testimonio. Y entonces, hace unos días, cuando estaba allá, en mi hogar, ahora, en Arizona, recibimos una llamada que dijo que había un niño que tenía fiebre reumática y eso ataca el corazón. Dile era tan, su padre y madre son mis amigos tan preciosos y queridos. Era uno de nuestros diáconos aquí de la iglesia, el hermano Collins. Su niño, el pequeño Mikey, el compañero con quien juega José, estaba padeciendo de fiebre reumática del corazón. Y los doctores lo habían enviado a casa, lo habían puesto en cama, y les dijeron a los padres que ni siquiera le permitieran incorporarse ni levantar su rostro para tomar un trago de agua. Que lo tomara por una pajilla, estaba tan mal. Y los padres fieles vienen aquí al tabernáculo y creen. Y hace unas noches, no tratando de esperar, anunciamos servicio de sanidad el domingo, pero viendo que íbamos a tener que contestar preguntas, así que entonces tuvimos que omitir el servicio de sanidad. Y luego tenía una cosita que he estado guardando en lo íntimo de mi corazón. Y la madre y el padre querían saber si podían ver el niño al cuarto. Y ellos llevaron al pequeñito allá y el Espíritu Santo lo declaró sano. Y así que los padres, siendo respetuosos a eso, se llevaron al pequeñito a la casa y lo enviaron a la escuela. Simplemente lo enviaron a la escuela. El doctor se enteró de eso, así que el doctor no estaba muy satisfecho con tal cosa. Así que él le dijo a la madre que el bebé debería estar en cama, por supuesto, y ella le contó la historia. Y creo que el hombre es, según entiendo, un creyente cristiano de una denominación, un adventista del séptimo día, el doctor lo es. Y así que él dijo, bueno, ustedes debieran, es tiempo para que el niño, para que yo lo examine. Dijo, por lo menos ustedes deberían permitir que sea examinado. Ella dijo, muy bien, llevaron al niño, y el doctor lo examinó de la sangre en donde se encuentra la fiebre reumática. Y así que tengo entendido que el doctor estaba tan sorprendido que no sabía qué hacer. El niño está perfectamente normal, bueno y sano, ni un... Si hayo. Miren, están los Collins aquí. Pudiera haber dicho eso mal. Quiero... ¿Es correcto eso, hermana Collins? Sí, muy bien. Sí, ese es el pequeño Mikey Collins, solo como de seis, siete años. Y eso sucedió ahí mismo en el cuarto hace como tres noches. Oh, ellos... Tenía que haber estado alguien en ese cuarto además de un ser humano. Fue el... el gran, poderoso Jehová. Eso es correcto. que viene a honrar su palabra. Y yo, yo estoy tan agradecido de oír eso. ¿Ven? Yo sé que todos nosotros estamos, no solo yo, pero todos nosotros, porque... ¿Qué si ese fuera fuera su niño o mi niño? Y recuerden, estoy dando un testimonio, solo uno, y escojo uno aquí y otro allá. Están sucediendo por donde quiera, pero solo para hacerles saber que, que mi verdadero ministerio es con respecto a la sanidad divina. Pero ustedes, yo estoy aquí para estos sellos, porque un poco después ustedes se entenderán por qué tuve que hacer esto. Y así que, yo no soy un maestro, yo no soy un teólogo, yo, yo solo oro por los enfermos y amo al Señor. Y miren, miren, en esto, aunque eso, anoche dimos un testimonio de la niña, yo obtuve su nombre y Billy lo tiene aquí ahora en alguna parte de los padres y quiénes son. y esta niña estaba en la última etapa de la leucemia, simplemente casi tan mal que ya no podían darle de comer por la boca. Ella tenía que ser su sangre transfundida por las venas. y ella era una linda pequeñita, ella era pequeña para su edad, como esta damita aquí, supongo, pero ella era como así de alta, muy, ellos eran, como la mayoría de nosotros, se notaba por la manera que la niña estaba vestida, que, y los padres, que eran muy pobres, simplemente muy pobres, y así que, pero muy reverentes, y el Espíritu Santo declaró a esa niña sana. Miren, solo piensen en eso con leucemia, esa pequeñita, y la sangre estaba tan deficiente que aún no podían alimentarla por la boca, tenían que llevarla, ir al hospital y recibir la sangre o las transfusiones por las venas, alimentarla, supongo, glucosa o lo que sea, no sé qué términos médicos hay para esa enfermedad, pero sin embargo, tenía que ser alimentada de esa manera, y antes que la niña se fuera de ese lugar, lloró por una hamburguesa, y los padres, después que oyeron al Espíritu Santo, de así dice el Señor, ven ellos, y ellos visitantes, nunca habían estado por aquí antes, pero ellos, una, una pareja muy simpática, que les acaban de conseguir sus asientos aquí, hace unos minutos, el hermano y la hermana y la hermana les habían instruido sobre qué hacer y qué escuchar, y la niña comió sus comidas en el camino a casa, dos o tres días después de eso, estuvo en la escuela y fue con el doctor y el doctor estaba tan sorprendido, él dijo, no hay ni siquiera un solo indicio de leucemia que se halle en la niña, ven, ahora, eso es instantáneamente dar en el blanco el poder del Dios todopoderoso de tomar un torrente sanguíneo y limpiarlo así inmediatamente y poner la pulsación de nueva vida ahí, de nuevo, porque su torrente sanguíneo es su vida mortal y para crear nuevas células y limpiar las viejas y lo que es, es absolutamente, yo diría esto, es un acto creativo del Dios todopoderoso para tomar un torrente sanguíneo que está contaminado con cáncer al grado que la pequeñita estaba amarilla e hinchada y dentro de unos momentos un torrente sanguíneo estaba completamente nuevo yo creo yo no voy a hablarlo en su nombre voy a hablarlo en mi en la revelación de mi fe lo que sucedió en el cañón sabino el otro día yo creo que la hora se está acercando cuando extremidades que falten serán restauradas y el poder glorioso del creador yo yo creo si el puede hacer que aparezca una ardilla que no tiene aquí está un hombre o mujer que solo le hace falta una parte y aquel en sí era un animal completo él es dios yo yo le amo bueno ahora comienzo en esos temas y simplemente seguimos hablando y la gente junto alrededor de las paredes y de pie en los pasillos y en los cuartos y demás así que entraré directamente al mensaje y quiero decir esto y quiero darle gracias a él quien es omnipresente y que hoy no sabiendo ni una sola cosa acerca de ese quinto sello vino de esa misma manera misteriosa esta mañana como una hora antes del amanecer cuando estaba en oración y hoy yo simplemente he estado estos últimos cinco o seis días allí en un cuartito sin ver a nadie solo salgo y como mis comidas con un amigo con algunos de mis amigos aquí y por supuesto ustedes saben quien es ese amigo es el hermano y la hermana Wood si y ustedes saben y yo fui allí y me quedé con ellos y todos han sido muy amables y no ha habido nada simplemente estoy tratando de quedarme con ese mensaje de estos sellos es importante creo que es es la hora de su tiempo de revelación de la revelación de ello y ahora quiero que ustedes estén seguros ahora temprano antes tan pronto como puedan escriban sus preguntas donde no pueden entender de de estos siete sellos si las tienen y pónganlas sobre el púlpito y quizás el hermano Neville o alguien pudiera poner una caja aquí oh aquí aquí la veo ahora eso es bueno es mejor que las reciba esta noche para que pueda quizás estudiarlas un rato para el domingo en la mañana ahora no en esta ocasión en esta ocasión no hagan preguntas para digamos es la evidencia del Espíritu Santo esto ven me gustaría saber de lo que yo he enseñado ven ustedes para que podamos dejar claro este tema como las edades de la iglesia ven porque eso es con lo que estamos tratando ahora ahora por ejemplo si fuéramos a orar para los enfermos entonces eso requiere quizás una oración diferente y uno está ungido viene para una cosa diferente ustedes saben y uno está buscando a Dios para averiguar habrá alguien allí esta noche señor si será alguien con un vestido amarillo sentada en la esquina derecha y cuando la llames llámala esto y di así y así ha hecho ella y ella tiene esto y esto entonces uno vaya y observa y ahí está ella ven ahí lo tienen ven es diferente ven y de esta manera estoy orando señor Jesús cuál es la interpretación de esto revelamelo amén ahora saquemos nuestras nuestras espadas de nuevo ahora y la palabra y aprecio el apoyo espiritual del hermano Neville como también su amor fraternal aquí detrás de mí orando por mí y todos ustedes allá también y hoy esta noche siendo la noche del viernes trataremos simplemente hacerlo tan nosotros uno posiblemente no podría tocar todas las cosas ustedes porque uno pudiera tomar eso solo uno de sus sellos y permanecer solo solo llevarlo por toda la escritura ahí mismo ven tomaría meses y meses y meses y uno todavía no lo lograría porque el el sello en sí une toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis un solo sello de ello así que lo que trato de hacer es evitar apartarme lejos de eso yo anoto una escritura o una notita aquí en alguna parte y me mantengo de solo me mantengo en esa sola cosa tengo que tener cuidado porque yo solo hablando hablo por medio por medio yo espero que sea la inspiración correcta y luego cuando yo cuando yo miro para verla y yo yo empiezo a hablar y si siento que me estoy saliendo del tema me devuelvo miro hacia la otra dirección para tratar de obtener otra escritura para entrar en eso ven ustedes para aligerarlo un poco en ese lado en vez de tratar de seguir con eso y así que ahora vamos a estudiar esta noche por la gracia de Dios con su ayuda el quinto sello y es uno corto es un poco más largo que los otros los cuatro jinetes miren eran de dos versículos cada uno y hay tres versículos en este ahora el quinto sello empieza en el capítulo seis de Apocalipsis el versículo nueve y ahora si da la casualidad que usted es un visitante que no ha oído de estos cuatro jinetes bueno usted ve a veces uno uno solo se regresa y como que le añade algo y al hacerlo uno espera que la gente lo entienda así que si hay una cosita que usted no entiende bueno solo tenga un poco de paciencia o consigan la cinta y escúchenla y estoy seguro que ustedes ustedes recibirán una bendición de ello yo la he recibido yo espero que ustedes y ustedes también ahora todos están listos del versículo nueve ahora al once o incluyendo el once cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierna y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos ahora esto es más bien algo misterioso y ahora por causa de las cintas y los clérigos y los maestros que están aquí sentados miren si ustedes tienen una opinión diferente a esto yo también la tenía pero solo lo estoy tomando de la inspiración lo cual completamente cambió mi punto de vista de ello ven y luego me entero de que mientras ven estos revelados están enlazando y reuniendo exactamente sociedades de la iglesia en las escrituras y conectándolas ven y por esa razón yo creo que esto proviene de Dios ahora nos damos cuenta de eso y estoy pensando que a veces dependemos de lo que algún gran maestro pudo haber dicho al respecto ven y eso está eso está bien no condeno al maestro no de ninguna manera y no condeno a nadie solo condeno el pecado la incredulidad a nadie más y algunas personas han dicho usted condena a la organización no yo no yo condeno el sistema de la organización no a la gente de allí y dentro el grupo de personas que forman la organización ustedes saben pero el sistema por el cual son gobernados eso es lo que yo condeno al católico y al protestante igualmente yo tengo algunos de los mejores amigos que yo conozco son católicos solo se dan cuenta y el hombre puede que esté aquí sentado esta noche quizás sí de la única manera que pudimos construir ese tabernáculo fue porque un católico romano se puso de pie en el tribunal allí y me defendió y qué cosa como nadie lo haría eso es correcto y ellos no lo pudieron rechazar eso es correcto y dijo ellos lo habían calculado mal hay demasiada gente él dijo oh eso no llegaría a más de 80 en esa iglesia sí dijo esa iglesia está allí dijo yo conozco al pastor y a todos así y dijo esa iglesia ha estado allí dijo el resto de ustedes puede añadirle entonces porque ellos no un católico romano un buen amigo mío ven sí señor un muchacho que es un un católico un magnífico amigo mío estaba hablando conmigo tenía una cierta ferretería antes que me fuera él dijo Billy yo yo sé que tú no crees en nuestro sistema de religión él dijo pero permíteme decirte ahora mismo dijo Dios ha honrado tanto tus oraciones por nosotros yo creo que si tú te encontraras en problemas en cualquier parte de la nación dijo todo católico en el país acudiría a ti así que pero ustedes eso es él dijo todo cargacruces los llamó se los voy a decir exactamente como él lo dijo por supuesto ellos afirman ser eso porque los cristianos primitivos llevaban cruces sobre sus espaldas sabemos eso por la historia y ellos afirman ser los cristianos primitivos los cuales si fueron pero el sistema los ha desviado de ese camino ven ustedes y esa gente un católico o judío o lo que sean son un ser humano del mismo árbol del cual procedimos ven eso es correcto son son personas que aman y comen y beben y duermen e igual que cualquier otro y así que nunca debemos condenar a individuos no a nadie ven pero no debemos condenar a individuos pero como ministro tengo que atacar a esa serpinta ya que está dañando a esa gente ven ustedes y yo ni y yo ni siquiera yo de mi mismo no haría eso si no fuera una comisión de parte de Dios que estoy obligado a hacerlo ven y debo mantener eso fiel y verdadero pero si un católico judío o lo que él sea viniera aquí si él fuera un maometano griego u ortodoxo o lo que él pudiera ser si él viniera aquí para que se orara por él yo oraría tan sinceramente por él como yo oraría por los míos eso es correcto ciertamente porque él es un ser humano y yo he orado por budistas y siges jainíes maometanos y de todo tipo ven ustedes así y yo no les hago preguntas yo solo oro por ellos porque ellos son alguien un ser humano que quiere ser sano y trato de hacerle la vida un poco más fácil a lo largo del camino a ellos ahora nos damos cuenta de que en esto y muchos de ustedes aquí yo sé que hay por lo menos dos o tres verdaderos eruditos sentados aquí y ellos son inteligentes y leen de las de las doctrinas de otros hombres sobre este tema y yo quiero que estos hermanos sepan que yo yo no estoy condenando a estos hombres yo solo estoy expresando lo que el Señor me muestra a mí y eso es todo lo que yo tengo ahora nunca queremos pensar que porque que alguna pequeña lavandera o algún jovencito campesino por ahí no pudiera recibir una revelación de parte de Dios porque ven ustedes eso Dios él realmente se revela él mismo en simplicidad eso estuvimos eso el domingo para comenzar esto como él mismo se revela en su simplicidad eso es lo que lo hace a él grande ahora permítanme solo permítanme solo permítanme repasar eso por un momento lo que hace a Dios grande es porque él se puede hacer sencillo eso es lo que lo hace al grande Dios es grande y se puede hacer de una forma tan sencilla que los sabios de este mundo no lo pueden encontrar ellos simplemente no lo pueden encontrar a él porque él se hace muy sencillo ahora observen y esto en sí mismo es el misterio de la revelación de Jesucristo ven esto en sí mismo que la hay no puede haber nada más grande que Dios y uno no puede hacer nada tan sencillo como él mismo se hace ven eso es lo que lo hace el grande ven miren un hombre grande él simplemente se puede hacer un poco grande o quizás él se pueda rebajar y decir como está usted a usted o algo así pero él no se puede hacer pequeño simplemente hay algo acerca de él él es un humano él simplemente no se puede hacer pequeño porque cuando él llega hace muy pequeño entonces cuando menos lo piensa él se tiene que referir a lo que alguien más hizo y así de esa manera y luego él comienza a volver a engrandecerse de nuevo ven ustedes pero el camino hacia arriba es hacia abajo en Dios sí los sabios del mundo están procurando en su sabiduría de encontrarlo a él ellos solo se apartan de él al hacer eso ven los sabios del mundo si uno está tratando de explicar algo por alguna matemática o algo recuerden él aún lo ha puesto en la biblia en la época no disculpenme Isaías 35 creo que es que aún es tan es tan sencillo que aún una 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 persona delincuente lo entendería ven o aún un torpe no se extraviará los sabios fallan en verlo por mucho por su sabiduría alejándose más y más de él al tratar de encontrarlo por sabiduría miren no se les olvide eso eso será grabado ven los sabios en su sabiduría hacen todo lo posible para tratar de encontrarlo por su sabiduría que fallan en verlo a él ven si ellos pudieran ser lo suficientemente grandes para ser lo suficientemente sencillos ellos lo pudieran encontrar a él si son lo suficientemente grandes para llegar a ser lo suficientemente sencillos ven eso y ustedes saben que eso realmente es la verdad yo he ido a ver personas en sus oficinas y demás que realmente eran grandes hombres reyes ven y potentados monarcas y por lo general ellos son los grandes hombres luego yo he entrado donde un hombre tenía un cambio de ropa quizás algún ministro que quería argumentar conmigo un rato y uno uno pensaría que el mundo no pudiera operar sin él ven y eso eso es simplemente estar henchido de orgullo ven pero un un gran hombre un gran hombre se sienta y trata de hacerlos pensar que ustedes son el gran hombre ven ven él se puede humillar y ven ustedes Dios es tan grande que él mismo se puede humillar a un grado que un ser humano no se puede humillar tanto así ven ustedes eso es todo y ellos están tratando de encontrarlo a él ahora miren ellos están tratando de encontrarlo a él al enviar a los muchachos a la escuela y obtenían un título de licenciatura en humanidades y ellos están tratando de encontrarlo por medio de una terminología teológica de la Biblia y ellos están tratando de encontrarlo por medio de programas educativos y por medio de programas organizacionales y por medio de hermosear las cosas y tratando de encontrarlo él no está ahí en lo absoluto ustedes solo están peleando contra el aire eso es todo ustedes están ustedes están apartando de eso si ellos pudieran ser lo suficientemente grandes como para ser para ser lo suficientemente sencillos ellos lo pudieran encontrar en esa dirección por ser sencillos pero mientras ustedes se dirijan hacia la sabiduría ustedes se están apartando de él ahora permítanme enfatizar eso para que ustedes no fallen en verlo mientras estén tratando de encontrar a Dios por medio de la sabiduría como fue en el huerto del Edén como fue en los días de Moisés como fue en los días de Noé como han sido en los días de Cristo en los días de Juan en los días de los apóstoles y hasta este día cuando ustedes tratan de explicarlo y tratan de encontrar a Dios por medio de la sabiduría ustedes se están alejando más de él todo el tiempo ustedes lo están tratando de entender no hay manera de hacerlo solo acéptenlo ven solo créanlo no lo traten de entender no puedo entender por qué es que bueno muchas cosas no hay muchas cosas que entiendo o puedo entender no puedo entender como este joven sentado aquí a mí come la misma comida que yo puedo comer y aquí está él tiene toda la cabeza repleta de cabello yo no tengo nada no lo entiendo me dicen que el calcio lo produce y yo no puedo mantener mis uñas lo suficientemente cortas y absolutamente nada de cabello que cortar yo no entiendo eso como dice el viejo refrán yo no solo como para cambiar el punto la seriedad pero si es serio pero todavía no he llegado al sello como es que una vaca negra puede comer hierba verde y dar leche blanca que se bate en mantequilla amarilla yo seguramente no pudiera explicar eso porque ven ustedes cada uno es un producto del otro y como se hace no lo puede explicar no puede explicar como dos lirios están o dos flores de la misma variedad y una roja y la otra amarilla y una café y una azul no lo entiendo el mismo sol sobre ellas de donde proviene el color ven yo yo no lo puedo explicar pero aún así uno lo tiene que aceptar yo solo deseo que algún gran teólogo me explicara como este mundo permanece en órbita me gustaría que uno pudiera científicamente lanzar una pelota al aire girando y que complete la segunda revolución en el mismo lugar uno no pudiera hacerlo y aún así esto está tan perfectamente sincronizado al grado que ellos pueden pronosticar el eclipse del sol al minuto de aquí a 20 años ellos no tienen un reloj de mano o un reloj de pared o alguna pieza de maquinaria que sean así de perfectos y aún así permanece allí y luego está la diada que se enderezara un poquito si uno simplemente se engañaría a sí mismo intentándolo ven así que ven ustedes no traten de obtener sabiduría para entender solo crean lo que él dice y entre más sencillos ustedes puedan llegar a ser entonces ahí lo tienen lo encontrarán ahora estoy tan agradecido por eso agradecido que él es se ha hecho sencillo ahora encontramos el capítulo 6 y el versículo 9 permítanme comenzar ahora cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían fíjense no se menciona otro ser viviente o criatura viviente viviente para este anuncio del quinto sello ahora recuerden si hubo uno en el cuarto sello hubo uno en el primer sello el segundo el tercero y el cuarto pero ninguno aquí ven miren si se fijan solo volvámoslo a leer uno de los sellos regresemos al cuarto sello ven y ese es el versículo 7 cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven mira cuando abrió el tercer sello oí la voz del del tercer ser viviente que decía ven y mira del segundo ser viviente ven mira y el primer ser viviente que decía ven y mira pero luego cuando llegamos al quinto sello no hay ningún ser viviente ahora solo fíjense cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar rápidamente ven no hay no hay ningún ser viviente allí y un ser viviente representa un poder sabemos eso ven no hay criatura viviente ahora una de esas criaturas nos damos cuenta al estudiar la la revelación en las iglesias que una de ellas tenía era un león y la otra la otra era un güey y la otra era un hombre y la otra era un águila nos damos cuenta en las edades de la iglesia que esos cuatro seres vivientes significando cuatro poderes estaban formados alrededor de los hechos de los apóstoles exactamente de la manera del del tabernáculo en el desierto y ustedes lo entienden porque no tomaré el tiempo para entrar en eso como es que lo dibujamos aquí y lo mostramos exactamente ellos estaban vigilando esto el cordero y la palabra para ejecutar la palabra al igual que ellos hicieron con él el arca del pacto en el lugar santo en el desierto y demás ahora aún mostramos posicionalmente por los colores de las tribus de Israel y por la ¿cuántos oyeron las siete las siete edades de la iglesia? supongo que la mayoría dos tercios de ustedes fíjense que aún la naturaleza del ser viviente era exactamente un emblema de la tribu ¿en qué dirección los cuatro las doce tribus acampaban? cuatro en cada lado o tres tribus en cada lado y los cuatro seres vivientes se posaban y vigilaban a esas tribus en todas las cuatro direcciones y cuando fuimos y tomamos los evangelios y exactamente lo mostramos que cuando uno entra en el arca ellos estaban protegiendo el arca el pacto y luego nos enteramos de que el pacto de la iglesia nueva su representación en la tierra era el Espíritu Santo la sangre nos había enviado de nuevo a nosotros el Espíritu Santo y los cuatro seres vivientes representaron a las las doce tribus de Israel mientras vigilaban e investigamos su naturaleza y tomando esa misma naturaleza y trayéndola a cada uno de esos cuatro evangelios exactamente era exactamente lo mismo uno hablaba de un león el otro de un güey y el otro los cuatro evangelios ahí está los cuatro evangelios son la protección del Espíritu Santo amén yo siempre me he preguntado se me quedó grabado miren de eso hace casi seis años y supongo desde que oí a un gran hombre decir que eso era él los hechos de los apóstoles eran solo el andamio yo lo he oído que lo dicen muchas veces pero el oír a un hombre de prestigio como predicador y como maestro que ha escrito algunos de los libros famosos que la gente lee por todas partes y decir que los hechos de los apóstoles realmente no era apropiado para la enseñanza de la iglesia cuando los hechos de los apóstoles es el mismísimo fundamento de ello no el andamio el fundamento porque la Biblia dice que el 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 fundamento de Dios está edificado sobre la doctrina de los apóstoles correcto Cristo la cabeza la piedra angular y cuando este hombre se paró allí e hizo ese comentario yo 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 solo mi corazón casi me falló y yo pensé con razón bueno ahora puedo ver en los sellos que simplemente no estaba revelado eso es todo ven así que aquí ahí estaban parados allí pero había algo simplemente diciendo eso ahora fíjense ellos protegen miren cuando tomamos Mateo 28 19 y pasamos por eso en Mateo el cual representaba al león y llegando ahí nos dimos cuenta exactamente porque ellos bautizan en el nombre de Jesucristo y ahí estaba él parado ahí con esa misma escritura para proteger la encomienda sagrada del bautismo del nombre de Jesucristo muy bien bueno me estoy desviando a las edades de iglesia ahora fíjense pero aquí cuando llegamos a este quinto sello ahora no hay no hay no hay ningún jinete que sale y no hay ser viviente para anunciarlo Juan solo el cordero lo abrió y Juan lo vio no había ninguno allí para decir ahora ven mira ven mira fíjense ningún poder del ser viviente o hay y en el sexto sello no hay ser viviente para anunciarlo y en el séptimo sello no hay ser viviente para anunciarlo ningún poder para anunciarlo ven ninguno lo hace en la miren en la después del cuarto sello no hay anuncio por el poder de ningún ser viviente del quinto sexto o séptimo sello ninguno en lo absoluto ahora fíjense yo amo esto como en los tiempos del jinete de los cuatro caballos el jinete singular de los cuatro caballos diferentes había un ser viviente que anunció el poder cada vez que el jinete montó otro caballo y salió para cabalgar otro tipo de ser viviente salió y lo anunció ese es un gran misterio ven ese es el misterio por qué anunciando el misterio por qué no hay uno aquí en el quinto sello para anunciarlo aquí está según la revelación que el señor jesús me dio hoy ven o esta mañana temprano eso es que el misterio de las edades de la iglesia ya ha concluido para este tiempo el misterio del anticristo es revelado para este tiempo el anticristo cabalgó su última vez y lo encontramos sobre su caballo amarillo mezclado con sus muchos colores y cabalga por todo el trayecto a la perdición lo tomaremos en las trompetas y demás cuando enseñemos eso yo entraría en eso ahora mismo pero nos volveremos a desviar completamente del tema y nosotros nosotros vamos el cabalga por esa razón no hay nadie allí miren sabemos que por un motivo está escrito hay alguna razón para todo miren ustedes recuerdan que primero al principio yo dije que no puede haber algo sin una razón recuerdan la gotita de tinta ven miren uno tiene que encontrar la razón hubo alguna razón que no tenía que tener un ser viviente o un poder para anunciar este sello siendo roto y solo Dios puede revelar el porqué eso es todo porque todo todo depende en él pero la razón que él lo revela según entiendo eso es porque el misterio del libro de redención en lo que respecta al anticristo siendo revelado y a la misma vez la iglesia ya se fue y estas cosas ni siquiera suceden en la edad de la iglesia en lo absoluto eso es correcto ellos están ellos están excluidos de la edad de la iglesia la iglesia absolutamente ha sido raptada para este tiempo la iglesia sube en el capítulo 4 de Apocalipsis y no regresa hasta que regresa con su rey en el capítulo 19 pero estos sellos aquí están revelando lo que ha sido lo que es y lo que será ven y miren y lo que había de ser para la edad de la iglesia fue revelado por medio de estos sellos y ahora observen lo que acontece las cuatro etapas de su jinete han sido reveladas las cuatro etapas del anticristo cabalgando han sido reveladas para este tiempo por lo tanto ellos no tienen que tener más y había cuatro criaturas vivientes de Dios para anunciar el jinete mientras cabalgaban cuatro seres vivientes son cuatro poderes ahora sabemos que ser viviente por la interpretación de los términos de los símbolos de la Biblia significa poder ahora tomemos eso detalladamente los cuatro son seres vivientes en la Biblia representan un poder entre el pueblo miren si nos damos cuenta como en Daniel cuando él vio una cierta nación levantarse quizás sería un oso sosteniendo una costilla en su costado en símbolo luego él vio otro poder levantarse un macho cabrillo eso representó algo luego él vio otro poder levantarse y era un leopardo con tantas cabezas eso representó un cierto reino entonces él vio otro levantarse un gran león con dientes y hollaba las sobras eso representó completamente un poder diferente uno era un reino de Nabucodonosor y otro tipo de un sueño Daniel vio una visión Nabucodonosor soñó un sueño pero Daniel interpretó su sueño y estaba correctamente con la visión amén oh si tan solo supieran que sucedió que sucedió antes que nos fuimos de aquí entienden pues seis sueños consecutivos vinieron exactamente con la visión amén ven un sueño interpretado es una visión porque una persona quizás no ha nacido con una subconsciencia para estar despierto cuando lo ve entonces Dios entra a esta subconsciencia y le habla lo cual él prometió eso en sueños en los posteros días que él visitaría a personas y también en visiones ven ahora una visión es cuando uno está completamente despierto parado como estoy así y ciertas cosas son reveladas y uno se para aquí y les dice exactamente al respecto ven lo que sucedió y lo que va a hacer y demás pero ahora un sueño es cuando uno está dormido y sus cinco sentidos están inactivos y uno está uno está en su subconsciencia uno está en alguna parte porque cuando regresa uno recuerda en donde ha estado lo recuerda toda su vida ven así que es su subconsciencia entonces para ver como el congresista solía decir uno no puede ser algo que no es y eso precisamente es lo que es ven y entonces si uno nace siendo un vidente miren ven ustedes para hacer eso esas dos conciencias tienen que estar juntas una aquí con cinco sentidos activos la otra acá cuando uno está dormido y los cinco sentidos no están activos pero ven ustedes cuando ambas están juntas uno nace así uno no se duerme uno solo pasa de la una a la otra así así uno no se duerme no hay suficiente espacio para dormirse uno no puede hacerse a sí mismo de esa manera así que los dones y los llamamientos son predestinados por Dios son son los dones y los llamamientos de Dios aún irrevocables dice la Biblia ven fueron ordenados desde antes de la fundación del mundo ven ahora miren nos damos cuenta de que la una bestia en Daniel significaba que era un poder levantándose entre la gente muy bien y las visiones de Juan aquí también mostró que eran poderes nacionales levantándose como los Estados Unidos aparece en Apocalipsis 13 como un cordero y luego si quieren saber algo diferente ustedes dicen bueno eso eso está hablando del poder nacional también representa un poder santo también una bestia ¿saben ustedes eso? fíjense en Rebeca cuando cuando el el siervo de Abraham Eliezer cuando el vino a llevarse a Rebeca ella él la montó sobre un camello el mismo camello al que ella le dio de beber y ella cabalgó sobre este camello para encontrarse con su novio que no había visto la misma cosa a la que ella le dio de beber fue la cosa que le llevó a su futuro hogar y esposo y es la misma cosa hoy ¿ven? la misma cosa a la que la iglesia le está dando de beber eso es a la simiente la simiente de la palabra es la mismísima palabra que llega a ser vivificada y nos lleva a nuestro novio que no hemos visto ¿ven? ¿ven? y miren cuán perfecto Isaac había salido de la casa y estaba allá en los campos lejos de su casa cuando Rebeca lo vio y la iglesia recibe a Cristo en el aire y luego él se la lleva de regreso a casa a la casa del padre donde las mansiones están preparadas Isaac se llevó a Rebeca de la misma manera y fíjense fue amor a primera vista ¡oh! ¡qué cosa! ella simplemente corrió a recibirlo y de esa manera la iglesia recibirá a Cristo en el aire y estará siempre con él ahora en los términos de la Biblia estas bestias son poderes fíjense yo quiero ahora yo quiero que se fijen el diablo tenía sus cuatro bestias de color que cambiaban en las cuales salir él tenía sus cuatro bestias esas eran las tres formando un solo color e hizo un un caballo amarillo un caballo blanco un caballo rojo un caballo negro y vimos que cada uno de esos era una etapa de su ministerio una etapa de la iglesia primitiva que se había formado en una denominación en Isea la iglesia pentecostal original sobre quien el Espíritu Santo fue derramado vino decayendo y poseyó un espíritu anticristo formó una organización dio a luz a algunas hijas de la organización cambiando su poder tres veces y los unió en uno y formó un caballo amarillo y luego le dio un nombre llamado muerte y lo cabalgó hasta la eternidad tan claro como pudiera ser ahora ahora fíjense a él se le dio este este caballo y él lo está cabalgando Dios Dios también tiene cada vez ahora observen cuando el anticristo apareció primero en que apareció él un caballo blanco ven pues tan inocente como pudiera ser solo una doctrina en la iglesia ellos querían compañerismo el compañerismo de ustedes es con Cristo pero ellos querían un compañerismo ellos simplemente no podían soportarlo ellos querían tener bueno ustedes saben como grupitos que surgirán en la iglesia ustedes saben eso ustedes pastores ven ellos como dicen ellos aves del mismo plumaje pero si hemos nacido de nuevo hermanos esa esa no es la actitud que se debe tomar ven no miren nosotros 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 si vemos algo mal en nuestros hermanos solo oremos y mantengamoslo delante de Dios y amemos a ese hombre hasta que lo traigamos directamente a la presencia de Dios ven de esa manera realmente es la manera para lograrlo ustedes saben Jesús dijo habrá malas hierbas porque Jesús dijo que habría pero no las arranquen arrancarán el trigo junto con eso ven solo déjenlas en paz él hará dejen que él haga la segregación cuando llegue el tiempo ven dejen que todos crezcan juntos fíjense mientras la bestia salía el anticristo salía sobre una bestia su poder oh yo amo esto simplemente empiezo a sentirme religioso ahora mismo ven quizás sea la estimulación fíjense cuando el anticristo o esas esas revelaciones en la presencia de esa bola de fuego suspendida allí en el cuarto al grado que oh hermano a pesar de que yo la he visto desde niño cada vez que se me acerca mi alarma él casi me pone en una condición inconsciente uno nunca se acostumbra a ella no puede es demasiado sagrada fíjense mientras el anticristo salió sobre su bestia de ministerio ahí Dios envió un ser viviente para combatirla ven ahora observen entonces cada vez que la bestia cabalgó sobre su caballo o el anticristo cabalgó sobre su caballo sobre su bestia para anunciar su ministerio Dios envió su ser viviente también en su propio oponente para anunciar su combate contra ella ahora la escritura dice cuando viene el enemigo como río el espíritu de Dios levanta bandera contra él y así que cuando el enemigo salió como un anticristo Dios envió un cierto tipo de poder para enfrentarlo y luego cuando ellos él salió otra vez como un jinete del caballo bermejo otro color otro poder otro ministerio Dios envió otro tras él para combatirlo para mantener a su iglesia envió al tercero otra vez Dios envió a su tercer ser viviente que vino y lo anunció él envió al cuarto Dios envió a su cuarto y luego el anticristo terminó y las edades de iglesia también terminaron en ese tiempo observen miren esto es muy bueno miren vemos que el diablo está cambiando cuatro cuatro bestias significaron que poder ellos revelaron al o que poder reveló él al mundo y como culminaron en este caballo de muerte amarillo ahora miremos los poderes de Dios de estos seres vivientes para combatirlos el primer ser viviente de Dios con el que él salió para enfrentar al enemigo el espíritu del anticristo cuando sólo estaba en su enseñanza ahora recuerden cuando el anticristo primero cabalgó él estaba en un ministerio de enseñanza el anticristo cabalgó primero en un ministerio de enseñanza ahora observen al que salió para enfrentarlo el león el león de la tribu de Judá el cual es la palabra cuando su enseñanza falsa salió la palabra verdadera salió para enfrentarlo por esa razón tuvimos un hileo y un policarpo y y y y esos hombres un San Martín cuando ese anticristo estaba cabalgando con su enseñanza falsa Dios envió su enseñanza la palabra el león de la tribu de Judá el cual es la palabra manifestada en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está allí para el mismo manifestarse el cual es la palabra por esa razón la iglesia primitiva tuvo sanidades y milagros y visiones y poder porque era la palabra viviente en la forma del león de la tribu de Judá cabalgando para combatir eso amén lo captan ahora él envía su poder el anticristo Dios envía el suyo la palabra el anticristo la enseñanza falsa la enseñanza verdadera salió con ella para combatirlo ahora ese era el primero miren esta era la primera iglesia apostólica que salió para enfrentarlo ahora la segunda bestia que el anticristo envió era un caballo bermejo el cual había de que el cabalgó había de quitar la paz y de la tierra y guerra ahora el segundo que salió para combatirlo fue el ser viviente como buey el buey significa labor un animal de carga y ahora si pudiéramos tan solo detenernos solo un momento permítanme si permítanme solo para que estén seguros de ver esto ahora ahora ese es el tipo que pudiera ser un poco desconcertante para ustedes pero tomemos a Teatira aquí y observen y vean si no es una una iglesia laborante ven ustedes y escribe el ángel de la iglesia de Teatira el hijo de Dios cuyos ojos son como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras ven llegando a ser todas las obras ahora ven porque ese es el que estaba cabalgando con él y amor y fe y servicio ven todo solo es y tu paciencia y que tus obras otra vez dos veces tus obras ostrellas son más que las primeras ven eso muestra que la edad de Teatira después que el anticristo se había establecido y llegado a la edad de Teatira la iglesita no podía hacer nada sino simplemente simplemente laborar y otra cosa que el güey es también es un animal de sacrificio ven ellos daban sus vidas sin reservas cuando podían darlas en las edades oscuras mil años allí el catolicismo controló al mundo y ellos solo entraron directamente sí o no a ellos no les importaba morir si era la muerte eso estaba bien ellos iban y morían de todos modos porque era el propio espíritu de la edad por esa razón ellos por esa razón Ireneo por esa razón Policarpo Juan Pablo esos grandes y poderosos hombres allá estaban combatiendo esa cosa Pablo lo vio él dijo yo sé que después de mi partida van a entrar en medio de vosotros lobos hermanos enseñando cosas perversas y los arrastrarán tras sí miren a ese pequeño apóstol estricto parado allí con su espalda llena de heridas sus ojos llorosos pero él podía ver más lejos que sus que ese telescopio allá por el que ellos afirman que pueden ver 120 millones de años luz de la luz en el espacio él podía ver completamente hasta la eternidad allí estaba él y él lo predijo y dijo que eso es lo que acontecería y dijo también pasó a la otra edad que le siguió ahora fíjense allí estaba él luego después de él San Juan fue el que vivió más tiempo y cuando San Juan estaba tratando de tomar todas las epístolas sagradas ungido con el Espíritu Santo y compilarlas y hacer la Biblia el imperio romano lo capturó y lo puso en la isla de Patmos él estaba allá en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios Policarpo le estaba ayudando a traducirla yo leí el otro día la carta que María le escribió a Policarpo y reprochándole no reprochándole pero elogiándolo por ser un hombre valeroso que podía enseñar y aceptar la enseñanza de Jesucristo que nació de ella de parte de Dios el propio mensaje de María que ella le escribió a Policarpo Policarpo fue dado de comer a los leones ustedes saben no él fue quemado era demasiado tarde para que ellos soltaran a un león en la arena y así que ellos derrumbaron un baño un viejo baño público allí y lo pusieron en la arena y lo quemaron y en su camino yendo allá él iba caminando con su rostro hacia abajo el centurión romano dijo usted es un anciano y bien respetado porque no renuncia a esa cosa él seguía viendo hacia el cielo y una voz habló de alguna parte ellos no pudieron entender de dónde dijo Policarpo no temas yo estoy contigo ajá porque él estaba permaneciendo con esa palabra y cuando ellos comenzaron a amontonar las tablas para quemarlo hubo música celestial que descendió y los himnos de algunos ángeles en alguna parte cantaron el cántico él nunca ni siquiera parpadeó un ojo una sola vez al burlador esos son hombres valerosos esos son hombres que pueden permanecer firmes los mártires a través de las edades allá sufrieron terriblemente pero que eran ellos están bajo la inspiración el espíritu de Dios el poder no se les olvide esto iglesia y ustedes hermanos en la cinta quiero que examinen esto ¿cómo podían los hombres hacer otra cosa aparte del poder de Dios que les había sido dado? voy a poner esta caja aquí arriba para representar eso si Dios envía a un cierto espíritu entre ellos eso es lo único por lo cual ellos pueden operar es el espíritu que obra entre ellos ahora les probaremos por medio de la historia de la iglesia y por la la apertura de los sellos y los poderes que fueron desatados y observen exactamente como la iglesia respondió a la a la unción y ellos no podían hacer nada más ahora el primero eres el león que rugió esa palabra pura y sin adulteración el segundo en teatira era el wey y era un un cargado un animal de carga discúlpenme y también era un animal de sacrificio y que no era esa la progresista iglesia de que Roma se había establecido allá en mil años de edades oscuras y cualquiera que no profesaba ser de la iglesia romana se le dio muerte inmediatamente y tenían que elaborar ir de lugar en lugar ustedes mazones les llamaré su atención recuerdan la señal de la cruz ahora ustedes ustedes saben de lo que estoy hablando ahora fíjense miren si ustedes si ustedes se fijan eso era llevar y preservar esa biblia ven y ellos tenían que elaborar entre ellos mismos ahí lo tienen el wey y cuando llegó el tiempo lo leímos anoche ven cuando la cosa salió y el sacrificio vino y ellos tuvieron que salir el dijo no dañes el vino ni el aceite que hicieron ellos ellos voluntariamente salieron allá y murieron a ellos no les importaba porque el espíritu de la iglesia en aquel día era el sacrificio de labor y ellos salieron sin reservas cuando caminaban ungidos con el verdadero espíritu de Dios de esa edad y murieron como héroes de sacrificio miles de miles 68 millones de ellos registrados el wey el sacrificio oh que cosa ¿me entienden ustedes? bien muy bien muy bien miren el sacrificio solo podía laborar en esa edad para combatir la gran oposición por esos mil años ahora la tercer bestia que salió de parte del diablo era este caballo negro ven ahora el tercer ser viviente que salió un poder de Dios para combatirlo para combatir los poderes del caballo negro era un hombre astuto inteligente con la sabiduría de Dios ustedes saben un hombre es más inteligente que cualquiera de las bestias ven él es más inteligente porque él puede ser más astuto que ellas generalmente él es astuto sagaz ven y él la edad desde la edad oscura ahora saliendo de la edad oscura ahora de este otro lado cuando este caballo negro estaba cabalgando cuando ellos cobraban por sus 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 sacrificios y todo lo que ellos hacían y el dinero solo era o ustedes saben como era ahora la siguiente cosa que salió para combatir eso fue el ser viviente con el rostro del hombre inteligente educado sagaz fino ungido con ese espíritu de aquel día se fijan en eso ahora él fue a combatirlo con la astucia de la sabiduría de Dios con él esa era la edad de la reforma Martín Lutero Juan Wesley y demás ven era la reforma Swinglio y oh quien más Knox Calvino y cuantos más ven salieron era una astucia ahora observen exactamente desde la edad oscura desde la reforma de este lado observen era la sagacidad del hombre si pudieran bajar las ventanas solo un poquito creo que la gente se está poniendo un poco calurosa si quizás aquí adentro si tan solo pudieran bajar las ventanas un poquito porque yo sé que si yo aquí parado predicando me estoy poniendo caluroso yo sé que ustedes van a estar allí también bueno fíjense era la sagacidad del hombre ahora entienden la tercer bestia que Satanás envió llegó a ser sagaz también observen dos libras de trigo por un denario seis libras de cebada por un denario ven oh que cosa ven el plan de ganar dinero la sagacidad para apropiarse del oro del mundo y que la riqueza fuera traída a ella eso está a punto de cumplirse allí fue cuando empezaron a cobrar por las oraciones y por hicieron un hogar llamado purgatorio y rezaban para sacar a sus antepasados y oh ustedes tenían que legar sus títulos de propiedad y todo su propiedad la iglesia con el estado eran lo mismo y la iglesia se apoderaba de su propiedad y que no ven que algunos de estos evangelistas de este día todavía tienen esa misma unción sobre ellos haciendo que los ancianos entreguen sus pensiones y le hagan sus casas para ciertas cosas pues hermano yo yo no quiero entrar en eso ven pero ahora yo me quedaré exactamente con esto miro hacia atrás para ver a donde voy ahora fíjense esos hombres eso depende de ellos eso depende de ellos eso 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 no tiene nada que ver conmigo solo soy responsable por esto aquí ahora fíjense el ser viviente que vino para combatirlo miren era el hombre y todos sabemos que este ser viviente del hombre este poder del hombre en su intelecto reconoció que esa hostia que Martín Lutero tenía en su mano cuando él estaba subiendo esos escalones ellos dijeron esto es la sangre de Jesucristo esto es el cuerpo de Jesucristo y Lutero la arrojó al suelo y dijo es pan y vino no es el cuerpo de Cristo por cuanto ha sido exaltado y está sentado a la diestra de Dios intercediendo ven la sabiduría ven el hombre y cuando Juan Wesley apareció después que Swinglio había venido y Calvino y ellos llevaron a la iglesia a tal extremo sobre la seguridad al grado que ellos ya no querían más avivamientos lo que va a ser va a ser eso era todo y ellos simplemente vivían todo tipo de vidas la iglesia luterana estaba tan desviada y la iglesia anglicana oh que cosa todo el país llegó a ser corrupto exactamente como lo está hoy las iglesias se habían desviado cuando el rey Enrique el octavo y entró en Inglaterra y después de María la sanguinaria y todas estas cosas que acontecieron y luego la iglesia estaba tan llena de violencia y corrupción muchos profesando el cristianismo y viviendo con cuatro o cinco esposas o haciendo cualquier cosa que querían hacer y comportándose mal y la suciedad Juan Wesley estudiando la escritura observándola le fue revelado a él que la sangre de Jesucristo santifica al creyente y ustedes son no deberían entonces que hizo él él salió con otra reforma él salió al mundo en su día como lo hizo Lutero ven que era ese hombre el poder del ser viviente saliendo le dio al hombre la sabiduría el entendimiento que esa cosa estaba mal eso no es la sangre de Jesucristo eso no es el cuerpo de Jesucristo eso representa el cuerpo ven eso todavía es la gran disputa entre los católicos y los protestantes ahora eso es lo único en lo cual no pueden estar de acuerdo ahora en todo lo demás ellos pueden estar de acuerdo excepto en eso estos en esos concilios que están llevando a cabo fíjense ahora pero en esto pero ellos ellos no podían estar de acuerdo en eso el uno es la sangre y dice es la sangre literal que el sacerdote tiene el poder para cambiar este pan en el cuerpo literal de Cristo eso es lo que es el pequeño sagrario en la en la iglesia ustedes saben por esa razón ellos hacen señales y todo tipo de ofrendas paganas mientras van pasando ustedes saben y se inclinan y se quitan sus sombreros y demás eso no es al edificio es a esa hostia que está dentro del sagrario y fíjense como Satanás astutamente logró engañar pero ven en ese tiempo sobre el ser del hombre ven Dios puso un espíritu de sabiduría sobre el hombre para entender que eso estaba mal miren eso era para combatir la tercera bestia que había corrompido tanto a la iglesia que él estaba cabalgando que era terrible los reformadores que hicieron ellos entonces ellos en la edad de la reforma ellos llevaron a la iglesia de sus ceremonias paganas de idolatría de nuevo a Dios ven eso es cuando el ser viviente salió la astucia del hombre el jinete para hacerlo miren pero lean ahora el versículo 3 y o apocalipsis 3 2 solo un momento ahora lo tengo marcado aquí por alguna razón ahora esto es entra ahora la edad luterana en edad de los reformadores de apocalipsis 3 2 ¿qué hicieron ellos? se organizaron tan pronto como Lutero puso en marcha su iglesia ellos la organizaron muy bien lo mismo que hizo Wesley lo mismo que hizo Pentecostés exactamente lo organizaron ¿y qué hicieron ellos? ellos adoptan el mismo sistema del cual salieron ven observen esto ahora apocalipsis hablando de esta iglesia de Sardis escribe al ángel de la iglesia ese primer versículo por supuesto ven muy bien se vigilante y afirma las otras cosas eso es la palabra que te ha sido enseñada ven las otras cosas que están para morir él ya está listo entonces para volver a comenzar de nuevo una organización exactamente como la iglesia católica de la cual él salió ven porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios ahí lo tienen ustedes ahí está la ahí lo tienen regresándose de nuevo ¿qué no ven? ¿por qué los sistemas organizacionales están mal? ¿quién lo comenzó? ¿fue Dios? ¿fueron los apóstoles? ¿fue la iglesia católica romana? ahora solo permitan que algún historiador diga algo diferente no existe ellos son ellos dicen que son la iglesia madre y lo son pero ellos organizaron la cosa y establecieron un sistema con un hombre encabezándolo y nosotros no tomamos un hombre como ellos nosotros tomamos todo un concilio de hombres y los reunimos y entonces tienen realmente una confusión eso es correcto ¿cómo puede hacer un concilio de todos modos? francamente es como nosotros creemos que la democracia es lo correcto yo también creo que si lo es pero nunca funcionará correctamente no puede con un montón de riquis por aquí para dirigirla ¿cómo pudieron ustedes alguna vez hacer que funcione correctamente? no pueden fíjense la cosa verdadera era un rey piadoso fíjense ahora el ser viviente el tercer ser viviente era la astucia de un hombre y él representó a los reformadores que salieron del ídolo de paganos que dicen esto es el pan esto es el vino ¿ven? el anticristo todavía tiene algo que simboliza el cristianismo él tiene que porque él está en contra ¿ven ustedes? y luego si él tiene que estar en contra de algo ahora si él también viniera y dijera oh yo soy Buda bueno eso no tiene nada todos ellos lo hacen ese solo es un pagano para comenzar pero el anticristo es astuto él tiene todo tipo de cosas que representan el cristianismo ahí solo que lo sacó al otro lado algo en contra de la doctrina original de ello ¿ven? eso es lo que lo hace a ir un anticristo ¿ven? así que los reformadores cuando el ser viviente salió en la forma de un hombre para combatir eso ahora no se les olvide esto clase no se les olvide ven recuérdenlo todos los días de su vida ven estos seres vivientes están correctos es así dice el Señor ven fíjense la idolatría introdujo la el ser viviente como hombre salió con el poder de Dios por la sabiduría que Dios le dio y trajo a la iglesia de la idolatría de nuevo a Dios pero en la nos damos cuenta de que en esa misma edad de la iglesia cuando comenzaron a denominarse para hacer la misma cosa que ellos hicieron en el principio que hizo Roma ahora ella va a producirle hijas a esa iglesia y que dice ella dijo ahora que tú eres no te ha hallado perfecta y tienes que afirmar esa pequeña fuerza que te queda ahora escúchenlo a él advertirles de nuevo en Apocalipsis 3 3 3 tomemos bueno creo que lo tomé solo hace unos minutos acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete simplemente en otras palabras recuerda que saliste de tal corrupción como esa ven y vean aquí pues si no velas vendré sobre ti como ladrón ajá y sabrás y no sabrás a qué hora vendré sobre ti más adelante él va a quitar el candelero ven así que eso es que es eso la luz de la iglesia y ella entró directamente en el mismo sistema organizacional de oscuridad pagana del cual ella salió y allí permanece hoy con personas de buen corazón honesto pensando que esa es la verdad de igual manera como son los católicos y los protestantes se ríen de los católicos cuando es igual uno que el otro exactamente según la palabra la sabiduría del hombre fíjense ahora oh cuánto amo esto escúchenlo a él advertirles ahora ahora mira nosotros están perfectamente de acuerdo cada uno de ustedes ahora si no están escríbanme una pregunta que esos seres vivientes están exactamente identificados en cada edad como en la biblia los ha identificado aquí eso es exactamente lo que hicieron allí la historia muestra lo que ellos hicieron miramos aquí mismo y vemos lo que ellos hicieron y aquí esos seres vivientes yo 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 nunca supe eso antes yo simplemente estaba sentado allí yo solo pude verlo moviéndose allí de igual manera como ustedes me están mirando a mí ven y tiene que estar correcto porque concuerde exactamente con la biblia así que ¿cómo van ustedes a hacer cualquier otra cosa si no solo decir que está correcto? fíjense ahora el cuarto ser viviente que fue enviado para combatir al anticristo en este último ser viviente ¿están listos? el último ser viviente que fue enviado o el último poder para combatir al anticristo que estaba en contra de la enseñanza de Dios el anticristo era un águila ven el cuarto ser viviente era un águila miren solo estudien las edades estudien las escrituras es el águila y en la biblia la última edad era una edad del águila y Dios compara al águila con sus profetas ven eso ahora observen la última edad la edad del águila un revelador un revelador de la verdadera palabra ven antes que Dios entre en acción como lo hizo en los días de Noé el cuarto ser viviente era un águila era un águila miren solo estudien las edades estudien las escrituras es el águila y en la biblia la última edad era una edad del águila y Dios compara al águila con sus profetas ven eso ahora observen la última edad la edad del águila un un revelador de la verdadera palabra ven antes que Dios entre en acción como lo hizo en los días de Noé el envió un águila cuando el trajo a Israel y el ejército de Faraón estaba a punto de salir el envió un águila cada vez él envía un águila al último al fin de ello y aquí él envía un águila otra vez eso concuerda exactamente con la palabra así que como pudieran hacerlo alguna otra cosa envía un águila porque un revelador de la verdad que ha estado descendiendo a través de la edad así que como podría él el wey o el o el hombre o cualquier bestia que estaba cabalgando como podría ser alguna vez revelado hasta que viniera el águila ellos tuvieron su lugar fueron seres vivientes piadosos enviados de igual manera como cualquier otro lo fue el león ese era el original ahí es donde el anticristo entró al al combate entonces él levantó otro poder él envió un poder para enfrentarlo entonces se levantó otro poder él envió otro poder para enfrentarlo y luego en el último poder él hace descender el águila para restaurar a los hijos de nuevo a la fía original de sus padres la edad y el águila luego se fijan ya no hay más seres vivientes esos son todos ese es el fin ahora si tomaran ahora apocalipsis 10 del 1 al 7 yo me he estado refiriendo a eso recuerden el edad del último mensajero ven que iba a suceder todos los misterios de Dios serían revelados el águila amén ahora ustedes ven las cuatro veces que cabalgaron eso estuvo perfectamente correcto creen ustedes eso y ahora aquí está cada edad o cada poder que cabalgó tras ello y ahí está la escritura que muestra lo que hizo el enemigo eso ha sido revelado en estos sellos y también ha sido revelado ahora que cada poder del ser viviente que Dios envió para combatirlo da exactamente en el blanco hasta el tiempo del águila ahora si este es el último tiempo vendrá un águila correcto y hará eso ahora recuerden ahora en los días que el león vino la palabra original como uno por ciento de ellos escucharon al león en los días que el el wey vino solo una partecita muy pequeña de ellos escuchó al mensaje del wey en los días que el el hombre vino el obro entre los hombres ven ustedes así que él era sagaz él sacó un grupito y que hicieron ellos Satanás vio eso así que él los hace que vuelvan y los caza con eso y recuerden cuando el águila finalmente venga será un centésimo de uno por ciento que escuchará es una edad del águila recuerden son todos estos otros jinetes y entonces aún Jesús predijo que si él no apresuraba su venida no habría ninguno en absoluto salvo para el rapto esa es la escritura ustedes ven en donde estamos entonces que no hermano hermana ven en donde estamos Dios estoy tan contento yo 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 no sé qué hacer este no solo soy yo parándome aquí para hablar yo también me incluyo aquí yo estoy entre ustedes ven yo soy yo tengo familia y tengo hermanos y hermanas que amo y el Dios del cielo tan bondadoso como para descender y revelar esa cosa por sí mismo provisiones que han sido probadas por treinta años que son la verdad nosotros estamos aquí nosotros estamos nosotros hemos llegado eso es todo la investigación científica lo ha probado la vindicación de la palabra lo ha probado y nosotros estamos aquí y esta revelación proviene de Dios y es la verdad ¿han captado algo? solo me preguntaba si lo estaban ven sí señor puede que no tenga que decirles entonces el domingo fíjense fíjense maravilloso ahora miren fíjense ahora y luego según el el tiempo que Dios iba a liberar el mundo antediluviano él envió al águila y cuando él iba a liberar a Israel él envió al águila ¿creen que en el tiempo aún con Juan en la isla de Patmos que este mensaje era tan perfecto que él no se lo podía confiar a un ángel? ustedes saben un ángel es un mensajero pero saben que el mensajero era un profeta ¿creen eso? probémoslo Apocalipsis 22 veamos si él era un águila sí él era un seguro él era un ángel él es un mensajero pero era un profeta que le reveló todo este libro de Apocalipsis a él Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 19 creo que eso está correcto si es que lo tengo aquí escrito 22 19 puede que esté equivocado no 22 9 ese es estaba mirando el 22 9 eso es correcto oh sí aquí pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy de los consiervos tuyos de tus hermanos los profetas observen lo que Juan vio aquí yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas miren él está terminando este es el último capítulo y después que las oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que mostraba estas cosas que me mostraba estas cosas y él entonces el ángel ven pero él me dijo mira no lo hagas ningún verdadero profeta sería adorado o mensajero de cualquier tipo ven eso es solamente para Dios pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios ven ahora el libro era tan importante ya que es la palabra de Dios ahora observen y cuando la palabra de Dios es sacada a luz tiene que ser traída por el profeta porque es a él a quien la palabra de Dios viene yo estaba esperando recibir una pregunta sobre eso en esta caja aquí pensé que simplemente les ganaría un poco en eso ustedes saben yo solo siento que hay una allí así eso es todo yo solo pensé que la tomaría pero ustedes ven cada palabra de Dios es sacada a luz la Biblia no cambia el sistema en lo absoluto ven es la misma cosa tiene que venir a este evidente que estamos esperando que llegue fíjense ahora Apocalipsis 10 del 1 al 7 leamos ahora el versículo 9 otra vez ahora tomamos nosotros ahora antes que vayamos a ese versículo les quiero preguntar algo ven perfectamente antes que dejemos estos sellos recuerden ahora ya no hay más poderes que salen después de esa águila ven ya no hay más cada vez que el anticristo envió algo Dios envió un poder el anticristo envió otro poder Dios envió algo para combatirlo entonces él envió otro poder Dios envió algo para combatirlo ven y luego cuando llegó al águila esa era su palabra de nuevo como era originalmente ahora observen que no es el profeta que estamos esperando que venga algún hombre ungido con él con el espíritu como Elías no ser Elías por supuesto pero ser un hombre de igual manera que vendrá y su ministerio mismo es para enviar para restaurar a esta gente caída por causa de estos enredos denominacionales de nuevo a la fe original de los padres ahora si eso no une la Biblia yo yo no sé que lo hace yo 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 no puedo decir más al respecto porque eso es todo uno ha llegado esa es la verdad si uno le quita algo de allí lo tuerce ven así que solo tiene que ser de esa manera ahora fíjense ahora en el versículo 9 las almas bajo el altar ahora aquí es donde voy a recibir unos verdaderos desacuerdos pero solo observen solo un momento y solo ven yo pensaba eso también pero no vino de esa manera nosotros hemos yo siempre he pensado que estas almas bajo el altar eran los 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 mártires de la iglesia primitiva y estoy seguro que el doctor Urias Smith y todos ellos dicen que así es ven pero yo mismo pensaba así pero cuando el Espíritu Santo mostró la visión de ello no era así no son las almas ahora miren ustedes dicen bueno miren yo no estoy seguro de eso bueno miren solo un momento nos daremos cuenta observen estas no son las almas de la de la novia iglesia absolutamente que no nosotros pensábamos que esa era la novia iglesia esperando allí almas bajo el altar ven ustedes clamando hasta cuando señor hasta cuando permítame leerlo otra vez para que lo catemos bien cuando abrió el quinto sea yo vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían ven la palabra de Dios y el testimonio que tenían ahora no no se muevan de ahí solo un momento ven y clamaban hasta cuando señor hasta cuando ven santo y verdadero juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos miren porque ellos para este tiempo si se fijan este quinto sello siendo abierto ven la iglesia ya se ha ido simplemente no pueden ser las almas bajo la la iglesia primitiva ahora miren por favor si ustedes alguna vez han prestado atención porque esta es una gran controversia así que yo quiero que escuchen muy atentamente ahora y ustedes tienen sus papeles y cosas con las cuales escribir ahora quiero que se fijen ahora estas no pueden ser esas almas porque las las almas de los de los justos martirizados y los justos la iglesia la novia ya han sido llevados así que ellos no estarían bajo el altar ellos estarían en la gloria con la novia ahora observen porque ellos se han ido en el rapto en el capítulo 4 de apocalipsis ellos fueron llevados ahora quienes son estas almas entonces esto es lo que sigue quienes son ellos entonces si no son la iglesia primitiva este es Israel que ha de ser salvo como una nación todos los que son predestinados ese es Israel ese en si es Israel ustedes dicen oh espera un momento ustedes dicen no puede ser oh si ellos han de ser salvos aquí concluyamoslo por un momento tengo 4 o 5 escrituras tomaré una tomemos romanos por un momento y démonos cuenta si son ellos tomemos el libro de romanos y vayamos al capítulo 11 de romanos y nos daremos cuenta solo solo leamoslo y luego nosotros lo tendremos romanos el capítulo 11 el versículo 25 y 26 ahora escuchen a Pablo aquí y Pablo dice si alguien más aún un ángel anunciar otro evangelio que sean a tema observen porque no quiero hermanos que ignoréis el misterio ajá para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos ahí lo tienen que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado el cumplimiento la plenitud de los gentiles que lo último de la novia gentil haya entrado para formar la novia la ceguera vino sobre Israel con ese propósito y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion un libertador que apartará de Jacob la impiedad ¿correcto? miren ellos son Israel los que están bajo este altar observen Israel fue cegado con el preciso propósito para que nosotros fuéramos salvos ¿creen ustedes eso? miren ¿quién los cegó? Dios Dios cegó a sus propios hijos con razón Jesús estando ahí en la cruz y a sus judíos clamando por su sangre esos eran sus propios hijos y él era la escritura él mismo era la palabra y aquí él sabiendo que esa gente lo hubiera recibido a él con mucho gusto y por esa razón él los cegó para que ellos no lo reconocieran a él él vino de una manera tan humilde y los cegó a ellos para que ellos no lo recibieran ¿ve? la escritura dice que ellos lo harían y él los cegó fueron cegados Jesús se compadeció de ellos a tal grado que él dijo padre perdónalos ellos no saben lo que están haciendo ¿ve? ellos estaban ciegos Pablo dijo que ellos fueron cegados por una causa por nosotros fíjense ahora yo quiero que observe esto muy atentamente se les dieron vestiduras ellos no las tenían se les dieron vestiduras vestiduras blancas a cada uno de ellos ahora los santos ahora tienen ya tienen una ellos la reciben aquí pero allí se les dieron vestiduras y los santos ya tenían las suyas y han partido ¿ven? ven ellos tuvieron no tuvieron ellos ven ellos no tuvieron una oportunidad por cuanto fueron cegados por Dios su propio padre para que la gracia de Dios pudiera ser cumplida para que la novia pudiera ser tomada de los gentiles ¿es correcto eso? permítanme permítanme mostrarles un hermoso tipo aquí en José José el hombre espiritual el águila él nació entre sus hermanos así como la verdadera iglesia está entre las otras y él podía interpretar sueños y ver visiones y el resto de ellos lo aborrecían su padre lo amaba fíjense entonces él fue expulsado por sus hermanos no por su padre expulsado por sus hermanos y fue vendido por casi 30 piezas de plata echado a un foso y dado por muerto sacado y sentado a la diestra de Faraón y por cuanto él había sido expulsado por sus hermanos ven se le dio una novia gentil no de su propio pueblo por medio de eso él engendró a Efraín y a Manasés que fueron añadidos a Israel como Israel los bendijo al cruzar sus manos del menor al mayor para pasar las bendiciones del judío otra vez o sea del judío al gentil ven cruzó sus manos hacia el hijo menor el cual en la iglesia menor que entraría la iglesia madre se paró en el sol ella dio a luz a este bebé y fíjense para así obtenerlo Israel cruzó sus manos en tipo y José esos mismos niños eran de una madre gentil a la novia de Israel en aquel entonces se le cruzó las manos del antiguo ortodoxo al camino cristiano por medio del Espíritu Santo que cruzó las manos de Israel él dijo Dios ha cruzado mis manos él no tuvo nada que ver con ello fíjense entonces José rechazado por sus propios hermanos por su propia familia así tomó una novia gentil exactamente lo que hizo Jesús rechazado por los judíos tomó una novia gentil leamos leamos ahora algo aquí yo tengo la escritura escrita hechos 15 esto solo es algo de lo que debemos estar enseñando de todos modos ahora creo que tengo esto bien leer hechos 15 14 muy bien espero que esto esté bien ahora muy bien Simón ha contado como Dios no comencemos en el versículo 13 y cuando ellos callaron Jacob respondió miren ven ustedes lo que había sucedido es que ellos habían ido a los gentiles ven y estaban discutiendo por cuanto ellos eran judíos ven y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo varones hermanos oídme Simón ese Simón Pedro ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre ven el apellido de mi esposa era broy cuando yo la tomé ella llegó a ser brana ven Jesús toma a su iglesia o su novia de los gentiles es la escritura tipificada exactamente como fue José ahora fíjense en esto miren estas almas bajo el altar bueno la esto estas almas entendiendo ahora que están bajo el altar el por qué fueron martirizados por hombres pecaminosos como Ashman ven ellos siguen esperando millones de ellos ven pero permanecieron como judíos recuerden ahora que fue eso habían sido muertos por causa de la palabra de Dios no por el testimonio de Cristo entendieron ustedes eso pero recuerden la iglesia entró también los mártires de la iglesia fue por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo cuántos saben eso aquí en la sí muy bien miren esto no tenían el testimonio de Jesucristo por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían los judíos y Hitler los aborrecía también Ashman también Stalin todo el resto del mundo ven pero permanecieron fieles a lo que ellos creían y los mataron porque ellos eran judíos sabían que Martín Lutero como que tenía esa misma idea también es verdad él dijo todos los judíos deberían ser expulsados son anticristo ven pero el sol está bajo otra dispensación y no lo vio no vio la palabra ahora la palabra la verdad sale como van ustedes alguna vez a cegar Israel no lo pueden hacer no oh como podía ser profeta para allá aquel día y decir te miras como búfalo Israel cuando estaban tratando de mostrarle las imperfecciones de él él dijo pues él dijo el que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito eso es correcto oh que cosa como van a hacer eso en una ocasión ellos pensaron que Dios se olvidaría cuando el profeta vio esa cosa oscura viniendo a los judíos ese hombre parado allá y la palabra de Dios siendo derramada sobre él él dijo oh señor vas a desamparar a tu pueblo él dijo que es eso que está junto a ti él dice una vara de medir dijo que tan alto es el cielo mídelo ajá que tan profundo es el mar él dijo no lo puedo hacer él dijo tampoco puedo yo tampoco puedo yo olvidar a Israel no señor él no se va a olvidar de él él tenía que cegar a sus propios hijos ahora piensen en eso cegar a sus propios hijos para darnos una oportunidad y nosotros la rechazamos ahora que no los hace sentirse tan pequeños que ustedes pudieran arrastrarse por debajo de un bloque de concreto con un sombrero enorme y ni siquiera tocarlo eso es demasiado pequeño ustedes saben oh que cosa si ellos permanecieron firmes por causa de la palabra de Dios ellos eran judíos tenían su ley permanecieron con ella recuerdan ahora anoche ven ellos permanecieron con eso y ellos eran judíos y tenían la ley y la ley era la palabra de Dios y permanecieron exactamente con ella eso es correcto y por el testimonio que tenían ellos fueron martirizados y aquí estaban las almas bajo el altar después que la iglesia se había ido ahora observen ellos habían en su ceguera martirizado a su Mesías y ahora estaban cosechando por eso ellos se dieron cuenta de eso ellos lo reconocieron después que había acontecido ellos lo vieron entonces cuando vinieron ante el altar de Dios pero ahora la gracia de Dios es para ellos observen ahora no podían de ninguna manera ser los santos porque ellos ya hubieran tenido vestiduras pero aquí están ellos ahora solo almas bajo el altar por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían por ser el pueblo de Dios los judíos pero ahora observen la gracia de Dios viene a ellos y Jesús les da a cada uno una vestidura blanca oh que cosa observen mira ya después que la iglesia se ha ido porque fueron fieles a su causa y ellos fueron cegados y no lo supieron ellos no lo supieron estaban actuando exactamente el papel que Dios les había ordenado para que actuaran y aquí aquí Juan mira hacia allá y ve las almas bajo el altar ahora observen él ve esas almas observen lo que él los llama ellos claman señor hasta cuando observen solo un poquito más ven tomemos eso mientras continuamos por la escritura ahora ellos se dan cuenta de que ellos asesinaron a su Mesías ven y ellos no lo supieron pero luego ellos se dieron cuenta ellos fueron fueron asesinados para pagar por ello allí por cometer ese mal y ahora miren que cosa tuvieron ellos que hacer ven ellos eran culpables de asesinato así que ellos fueron asesinados ven ellos clamaron su sangre sea sobre nosotros ven eso es correcto y ellos fueron cegados miren si no hubieran sido cegados Dios dijo déjenlos en paz no son dignos pero siendo que ellos fueron cegados por Dios su gracia los alcanzó amén hablando de sublime gracia y les dio a cada uno de ellos una vestidura porque todo Israel será salvo a todo aquel que tenga su nombre escrito eso es correcto Jesús Jesús les dio vestiduras como José hizo con sus hermanos un tipo miren cuando José estaba allá y cuando finalmente él se dio a conocer allí junto al altar su propio altar en su palacio su trono él dijo déjenme todos su esposa estaba allá en el palacio en donde la novia estará y él les dijo a ellos él dijo que no me conocen oiga él está hablando en hebreo ahora yo soy su hermano José oh qué cosa ellos dijeron ahora oh tú nos vas a arreglar dijo espera un momento espera un momento Dios hizo eso con un propósito hizo que me expulsaran para preservación de vida gloria ahí lo tienen exactamente dijo no no os pese recuerda que José dijo eso y dijo no os pese todo está bien ahora todo ha terminado Dios me envió aquí delante de vosotros ustedes saben la Biblia dice que ellos le dieran a él cuando lo vean venir dice oye tú eres el Mesías sabemos pero pero qué de estas cicatrices ven él dijo oh las recibí en la casa de mis amigos amigos y luego cuando ellos se den cuenta los que queden los 144 mil la Biblia dice que se separarán una casa de la otra y tomarán días solo para llorar y lamentarse y caminar de punta a punta por el piso dirán cómo lo hicimos cómo lo hicimos pues crucificamos a nuestro propio Mesías dijeron llorando como un hogar lo haría por su hijo unigénito cómo lo hicimos esos judíos ellos son ellos son el pueblo más religioso en el mundo los escogidos de Dios pero él los cegó para tomarnos a nosotros y nosotros lo rechazamos cuál es el juicio de la iglesia gentil eso es ven cegados a propósito por Dios para que él pudiera tomarnos a nosotros una novia para Jesús sacarlos de los ven y lo tipificó de antemano y todo ahora ven quiénes son las almas no son los santos martirizados ellos ya se han ido eso es correcto fíjense ellos sabían ellos ya se habían ido ven así que a estos se les dieron vestiduras a cada uno de ellos y ahora quiero que se fijen pero ahora la gracia de Dios desciende a ellos Jesús les da a cada uno una vestidura blanca como lo hizo José su gracia para sus hermanos observen ahora aunque ellos habían tratado de deshacerse de José también pero su gracia los alcanzó ven oh está bien eso está bien ustedes no quisieron hacer eso pero ven era Dios haciendo eso ven Dios les permitió a todos ustedes hacer eso para que él pudiera hacerme salir de allá y traerme aquí para que pudiera salvar las vidas de la gente estos gentiles aquí de donde yo tuve a mi esposa yo no hubiera tenido a mi esposa si me hubiera quedado allá miren yo amo a mi esposa ella me ha dado estos hijos aquí y dijo yo yo y ahora ahora yo voy a ir a traerlos a todos ustedes ahora todos ustedes la van a pasar bien también los voy a tener aquí todos vamos a vivir juntos como una gran familia ven 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 dijo una cosa quiero preguntarles vive aún mi anciano padre oh y observen lo que él hizo con el pequeño Benjamín el cual es tipo de los 144 mil como los tomaremos después ven lo que él hizo él simplemente corrió rápidamente hacia Benjamín se echó sobre su cuello y comenzó a abrazarlo su hermanito que había nacido en la familia después que él se había ido ven por su madre la primera iglesia la iglesia ortodoxa los 144 mil nacieron en su ausencia mientras él se encontraba lejos para tomar a su novia gentil oh que cosa que no les hace eso algo a ustedes ahí está así que ven ustedes ahí están ellos fíjense ahora aunque ellos habían tratado de deshacerse de José su gracia los alcanzó aunque ellos habían tratado de deshacerse de Jesús él todavía se vuelve porque ellos estaban ciegos y les da a cada uno una vestidura blanca él se los va a llevar directamente a casa de todos modos no importa en lo más mínimo porque él ya ha dicho yo los salvaré a todos ellos de todos modos ven ahora el versículo de Dios fíjense ellos pidieron venganza ven miren si esos hubieran sido la novia hubieran sido como Esteban padre perdónalos ustedes saben ven pero estos son judíos que acababan de entrar ven ellos pidieron venganza fíjense de nuevo ven de nuevo él dice fíjense no es él dice son sus hermanos los judíos lo siento miren ellos querían venganza ellos dijeron oh nosotros vamos a nosotros nosotros queremos que nos vengues allí abajo él dijo miren solo un poco de tiempo solo un poco de tiempo porque fíjense permítame leerlo aquí está en el en el versículo 10 muy bien y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo ven que un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos ven ahora que es los profetas ahora están predicándole a Israel ven hasta que vuestros consiervos vuestros consiervos y también vuestros hermanos que también habían de ser muertos ven los predestinados para que se les hiciera eso ven ustedes que también habían de ser muertos como ellos ven en otras palabras está predestinado para ellos son las escrituras que lo tienen que cumplir y solo descansen un poco de tiempo ahora ustedes tienen su vestidura se van a ir a casa y solo quédense ahí un poco de tiempo ven esperen solo un poquito ahora fíjense ahora fíjense sus hermanos sus hermanos todavía tienen que ser muertos lo cual significa los 144 mil que todavía han de ser llamados en la tribulación los 144 mil que son llamados desearía que tuviéramos el tiempo pudiéramos tomarlo mañana en la noche si es la voluntad del señor nosotros justo antes que entremos al otro sello ven también observen ahora tienen que ser martirizados por el anticristo acabamos de pasar por eso y fíjense en su última cabalgada cuando el rompe rompe ese pacto con esos judíos allá y ahí continúa ven estos judíos 244 mil han de ser llamados a salir por los dos testigos de apocalipsis 11 ahora ustedes recuerdan ellos sabían de profetizar ustedes han leído eso cuantos han leído eso seguro todos estamos familiarizados con eso por leer la escritura y ellos profetizan estos dos testigos profetizan en el tiempo de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel es decir los últimos tres años y medio recuerdan como tomamos la semana 70 de Daniel yo dije que necesitaríamos eso cuando llegáramos aquí no sabía por qué pero yo solo algo me dijo que lo necesitaríamos y aquí estamos si ven fíjense en el tiempo de Daniel ahora recuerden a Daniel se le fue dicho que el Mesías vendría el príncipe el Mesías mejor dicho y que él profetizaría a Israel todavía le quedaban 70 semanas y a la mitad de la semana 70 se le quitaría la vida al Mesías y el continuo sacrificio sería quitado es correcto eso pero todavía había tres semanas y media determinadas en este espacio de tiempo él toma la novia gentil miren ella sube y cuando ella sube dos profetas se levantan para Israel ven y esas almas que han sido martirizadas miren durante este periodo aquí verdaderos judíos sinceros durante ese periodo allí que tenían su nombre en el libro que vivieron la vida correcta e hicieron la cosa correcta vivieron el judaísmo al pie de la letra ellos ellos fueron martirizados por Eichmann y muchos otros personas honestas millones de ellas allá y esos alemanes los mataron fusilándolos y los asesinaron y los mataron y los colgaron en cercas y los quemaron y los incineraron y todo lo demás ese Hitler cruel o sanguinario y Stalin y Mussolini y todas esas personas que aborrecían a esos judíos yo pienso que esa es una de las cosas que mantiene unida a esta nación porque ellos siempre han respetado al judío eso es correcto le han dado un lugar ustedes honren al judío y Dios os honrará a ustedes miren hay muchos judíos que son renegados como también hay gentiles de la misma manera pero el verdadero judío Dios ha puesto su nombre en el libro antes de la fundación del mundo y aquí él fue asesinado en este tiempo y recuerden piénsenlo ahora cuan perfecto es esto inmediatamente después que esos millones de judíos masacrados gente inocente por las naciones del mundo aquí dice la escritura precisamente en este tiempo que cada uno que está bajo el altar se da cuenta de lo que ha sucedido y se les dan vestiduras blancas ellos dijeron bueno porque podemos regresar al reino ahora mismo el reino judío ha de ser establecido en la tierra ustedes saben Juan dijo que el reino estaba allí ven para ser establecido ahora este es el reino del evangelio ven ustedes pero el reino de los judíos será predicado por estos estos dos profetas así que fíjense el reino de la tierra aquí el reino de los cielos es predicado por los judíos quiero decir al gentil el reino de aquí en la tierra ha de ser establecido en el milenio después el milenio para los judíos fíjense ahora fíjense en esto ahora aquí mientras ellos mientras ellos se están predicando ven antes que estos estos profetas se levanten alguna vez en la escena estos judíos que tuvieron que morir bajo Ashman y ellos a cada uno que fue predestinado se le da por gracia una vestidura blanca a cada uno de ellos se le da una vestidura blanca fíjense ahora que sucede tan pronto como eso acontece estoy observando ese reloj allá atrás y yo sé que se nos está se nos está haciendo tarde pero yo no quiero que ven ellos fijándome en esos pobres hombres parados allí Dios los ayude hermanos espero que a cada uno se le dé una vestidura blanca en aquel día ven parados intercambiando lugares con piernas adoloridas y algunos de ustedes trabajaron todo el día yo sé lo que es eso y miren aquí y algunas de las pobres ancianitas paradas fijo en algunos de estos hombres dándoles a las mujeres sus asientos y alguien más dárselo a alguna pobre madrecita con un bebé y yo 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 veo todo eso ven y estoy seguro que él también fíjense pero yo no los quiero retener demasiado tiempo si tan solo puedo lograr que vean el mensaje eso es todo lo que yo quiero que hagan ven fíjense ahora en estos judíos yo tengo que hacer esto para hacerlos ver la revelación de este sello ver lo que es estas almas bajo el altar y quienes son fíjense ahora en el tiempo de Daniel miren la segunda mitad de la semana se tentaba recuerden ahora al Mesías se le quitará la vida a la mitad eso es la mitad bueno ¿cuánto es la mitad de siete? tres y medio ¿por cuánto tiempo predicó Cristo? eso es correcto miren pero todavía está determinado para el pueblo ¿ok? otros tres años y medio bueno durante este tiempo pues ven lo que sucede es la novia gentil es seleccionada de las siete edades de la iglesia y sube y cuando sucede de esa manera todos estos judíos que han sido martirizados por todo ese tiempo ahí por causa de la ceguera postrado bajo el altar Dios viene y dice ven lo que era ahora yo les doy a cada uno una vestidura ellos dijeron ¿hasta cuándo señor vamos a entrar ahora? dijo no, 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 no los consiervos los judíos tienen que sufrir un poquito todavía tienen que ser martirizados como ustedes fueron martirizados la bestia los tiene que capturar cuando enrompa su pacto fíjense ahora y fíjense ahora una vez solo recuerden ahora estos profetas han de profetizar según Apocalipsis 11 ustedes ustedes levantaron sus manos que lo habían leído ven y se les da poder y nos vamos a dar cuenta quienes son solo en un momento si es la voluntad del señor fíjense ahora quienes son estos profetas y ahora la Biblia lo dice aquí seguro que lo dice seguro ven fíjense ahora a la mitad de estas tres semanas y media ahora que ellos están profetizando aquí y el el Apocalipsis dice aquí y ellos ellos profetizaron mil trescientos cuarenta días si ahora el calendario judío regular el tiempo regular del calendario de Dios son exactamente treinta días en un mes el calendario romano es el que lo enredó el calendario regular son treinta días en un mes ahora si quieren tomar los treinta días y sumarle tres años y medio a eso y ver los treinta días y bueno que resultado tiene mil trescientos o doscientos sesenta días mil doscientos sesenta días sesenta días exactamente tres años y medio ahora ven ustedes no hay error en eso ahí está simplemente encaja uno con el otro como una una ensambladura fíjense esos dos profetas predicaron por tres años y medio a los judíos en eso son llamados a salir los ciento cuarenta y cuatro mil y luego fíjense estos dos profetas son exactamente Moisés y Elías ven ven ahora miren 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 el ministerio de ellos observen ahora que hacen estos profetas tienen poder para herir la tierra con una plaga cuantas veces quieran quien hizo eso Moisés tienen poder para cerrar los cielos y que no llueva en el día de su ministerio quien cerró los cielos por tres años y medio ahí están ellos esos son ellos ven el hombre cuando muere él no cambia su estado él no cambia su hechura ven miren cuando cuando antes cuando Saúl se había descarriado y no había profetas en la tierra él no podía entender qué hacer qué hacer él estaba en un aprieto él iba a ir a la batalla él fue a la bruja de Hondor ahora solo con la sangre de toros y machos cabrillos ella podía hacer esto y ella hizo subir el espíritu de Samuel y cuando Samuel apareció se paró allí en su manto de profeta no solo eso pero él todavía era un profeta dijo ¿por qué me llamaste de mi descanso? ven él dijo viendo que has llegado a ser un enemigo de Dios él dijo para esta hora mañana en la noche vas a caer en la batalla y para esta hora mañana en la noche tú estarás conmigo y eso es exactamente lo que sucedió ven no solo él todavía era un profeta ven y estos hombres todavía son profetas ahora vamos a profundizarnos un poco en eso en unos momentos si es la voluntad del señor ven oh qué cosa cuánto amo esa palabra con razón no solo de pan vivir el hombre de toda palabra que sale de la boca de Dios estos dos profetas son Moisés y Elías de acuerdo a sus obras que se repiten de nuevo lo cual ese siempre ha sido el ministerio de ellos fíjense ahora exactamente como ellos hicieron eso no los cambió recuerden estos hombres nunca murieron observen solo un momento ahora no confundan antes que nos apartemos de esto no confundan el ministerio de la quinta vez de Elías con el ministerio de la cuarta vez les he estado diciendo la iglesia gentil está buscando Elías correcto y aquí está él aquí con el judío recuerden él no puede venir cuatro ese es ese es el número del enemigo tiene que ser cinco la primera vez que vino era Elías mismo la siguiente ocasión que vino era Eliseo la siguiente vez que vino era quien Juan el Bautista la siguiente vez que viene es para el séptimo ángel y la quinta vez que venga él estará con Moisés allá predicándoles seguro sí señor no lo confundan ajá cinco si conocen sus números de la Biblia cinco es el número de gracia laborante y eso es lo que él ha hecho observen ahora si ustedes quieren saber en dónde está era Jesús una labor de gracia J-E-S-U-S cinco L-A-B-O-R es correcto eso labor por por amor a ustedes y si ustedes vienen a él como vienen por medio de qué F-E en L-A-B-O-R es correcto eso labor es el número de gracia muy bien para los creyentes fíjense el primer Elías ese era él el segundo era Eliseo el tercero era Juan el cuarto era el séptimo ángel o el último mensajero para la iglesia de acuerdo a Malaquías 4 y Apocalipsis 10 7 ahora la quinta vez el es un mensajero a los judíos a los 144 mil a los judíos después que la iglesia se ha ido yo 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 simplemente me siento un poco raro ven ven ahora si algunos piensan quiero que capten esto ahora ven si algunos todavía piensan que Malaquías 4 para restaurar al pueblo es lo mismo que él va a hacer allá con los judíos y piensan que todo es lo mismo permítanme tan solo corregir eso para ustedes solo por un momento ven sería un poquito confuso porque recuerden en Malaquías 4 dice volverlos a la fe de los padres o de los hijos hacia los padres ven volverlos hacia los padres ahora permítanme mostrarles la diferencia en el ministerio si viene a volver la fe de los hijos hacia los padres él negaría a Cristo él regresaría a la ley ¿es correcto eso? los padres guardaban la ley ¿lo captan? fíjense cuando Elías cuando él vino para cumplir su ministerio en Malaquías 4 ven como Malaquías 4 Elías estaba solo pero cuando él viene a ministrar a los judíos de Apocalipsis 11 él tiene a Moisés con él así que no hay confusión ni un poquito ¿ven? ¿lo captan? cuando venga el Elías de Malaquías 4 él estará solo Elías vendrá no Elías y Moisés Elías se levantará pero la misma inspiración que dijo que Elías vendrá para la última parte de la edad de la iglesia para restaurar la fe de los hijos a la fe original de los padres la fe apostórica a la cual deberían volver y el anticristo los tiene todos desviados para restaurar como todo el resto de las escrituras se han unido ¿ven? él vino solo ¿ven? pero cuando él viene a la iglesia la Biblia o viene a los 144.000 la Biblia claramente declara que tanto él hay dos no uno solo dos y su primer ministerio no podía tomar a los judíos y regresarlos a la ley llega a ser él porque él viene predicando a Cristo a los 144.000 Amén allí está él ese Mesías al que se le quitó la vida Amén así es así que no lo confundan no es confuso la escritura no miente en lo más mínimo gloria oh cuando yo vi eso yo estaba saltando yo dije gracias señor cuando lo estaba observando acontecer allá de ahí elías y era allá para esa primera edad solo y él estaba solo luego cuando lo vi venir otra vez muy allá en alguna otra parte había dos allí cuando eso aconteció dije ahí está eso eso lo confirma señor Amén ya lo veo ahora Aleluya así es exactamente si yo no lo hubiera mencionado hubiera sido un poco confuso para alguien pero él él me dijo que lo mencionara así que yo lo hice fíjense estos hombres son mantenidos con vida por Dios desde su ministerio original para un servicio en el futuro lo desempeñaron también ven solo piensen ese espíritu de Elías ministra cinco veces Moisés 2 ok lo mantuvo vivo para un servicio futuro futuro ahora ninguno de los dos estaba muerto no crean eso ambos fueron vistos vivos hablando con Jesús en el monte de la transfiguración pero recuerden deben morir ahora miren Moisés realmente murió pero él resucitó porque él era un tipo perfecto de Cristo ven nadie supo alguna vez en donde fue sepultado los ángeles vinieron y se lo llevaron ven el tú ángeles como portadores del féretro ajá ¿por qué? ningún mortal podía llevarlo a donde él iba él solo pasó por el acto eso es todo él tuvo ángeles como portadores del féretro ven porque ellos se lo llevaron a donde él debía estar nadie sabe aún Satanás no sabía él disputó con el arcángel eso es correcto él no podía entender qué le sucedió a Moisés lo vi temblando allá y mirando hacia allá a la tierra y mirando hacia atrás a los hijos y demás yo lo vi temblando pero él se subió a la roca y esa fue la última vez que lo vi esa es la roca esa es la roca permítame pararme sobre esa roca al fin de mi camino sí señor ahora mis hermanos de color solían venir aquí y cantar un cantito si yo pudiera yo ciertamente me pararía sobre esa roca donde Moisés se paró sí señor oh esa es la roca sobre la cual yo me quiero parar también por fe yo me paro allí pero recuerden Elías él simplemente se cansó porque tenía mucho trabajo por delante así que él estaba extremadamente cansado y Dios simplemente le dio un viaje a casa eso es correcto le envió un carro es correcto eso le tomó él nunca murió porque lo mantuvo con vida él tenía una obra en el futuro para él le permitió ungir a un hombre también ven salió en su espíritu pero ellos deben gustar la muerte ahora en Apocalipsis el capítulo 11 ahora vayamos estoy aquí mismo de todos modos solo toquemos eso Apocalipsis 11 observen y vean si a ambos no se les dio muerte si señor ambos tienen que padecer la muerte si señor después que sus ministerios hayan terminado ellos padecen la muerte Apocalipsis 11 y comencemos en el 7 cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube de los abismos hace guerra contra ellos oh que cosa él no lo puede soportar esos santos rodadores han regresado de nuevo ven muy bien muy bien del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará pero observen que sucede miren son perfectamente tipificados y sus cadáveres estarán en la plaza en la plaza de esa grande ciudad en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro señor fue crucificado Jerusalén ven miren ellos tienen que padecer la muerte no es cierto eso es correcto después que sus ministerios terminen porque el ministerio del séptimo ángel el ministerio del séptimo ángel el ministerio de Elías al séptimo ángel no porque no porque no más bien estoy tratando de decir el ministerio del séptimo ángel ser entonces por medio de Moisés si él es inmortal de la misma manera como podría ser por medio de Elías porque ellos no porque Dios no solo envió dijo Elías tú tú has trabajado tan duro yo y todo por todos estos lugares diferentes yo creo que solo enviaré a Moisés porque miren el ministerio de Moisés Elías era un profeta a todas las naciones pero Moisés era un dador de la ley solo para los judíos amén Moisés está allí para decir la razón que él vino con Elías esos judíos diciendo esperen nosotros todavía estamos guardando la ley aquí pero aquí está el mismo Moisés y aquí está Elías parado a su lado ven él solo viene a los judíos ven Moisés solo fue a los judíos el profeta Elías era a todas las naciones pero Moisés llegó a ser un profeta para los judíos y un dador de la ley ven ese fue su mensaje la ley pero cuál era el mensaje de Elías a mujeres con cabello cortado las denominaciones sí señor y él realmente las hizo pedazos con rostros pintados les dijo van a ser dadas a comer a los perros él realmente las hizo pedazos y luego cuando su espíritu vino sobre Juan él salió a paso firme del desierto e hizo la misma cosa correcto dijo no piense que pertenecen a esto o eso Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras se le acercó a Herodías y dijo y me quieres decir que te casaste con tu propio cuñado dijo no te es lícito hacer eso oh hermano mmm él le dijo a ella seguro fíjense estas almas han de esperar un poco de tiempo para que los 144 que sean martirizados oh que no es eso no es eso simplemente une toda la Biblia ahora mi tiempo exacto se ha acabado si los despido temprano pero yo solo tengo unas cositas más que decir si lo pueden soportar sé que está caliente y yo estoy sudando pero escuchen solo tengo algo que decir está tan bueno que simplemente está ardiendo aquí en mi corazón espero que no lo hayan olvidado ven permítame decir esto en la presencia de él por su gracia él también me permitió ver a mi pueblo no hace mucho en vestiduras blancas ¿lo recuerdan? ¿recuerdan? ¿recuerdan ustedes la historia no hace mucho? la novia gentil ellos están allá ahora mismo todos estaban en vestiduras blancas me había despertado había estado en una reunión hace como un año un poco más me desperté una mañana y me incorporé yo dije cariño a mi esposa ella no se movió los muchachos cerca de la tenía que levantarme y llevarlos a la escuela allí a ese antiguo lugar bueno me levanté en la cama ustedes saben y me recliné ustedes saben como uno se sienta y simplemente reclina su cabeza contra el cabecero tenemos una de esas camas antiguas así que yo simplemente me recliné así y yo pensé que cosa ya tienes 53 si tú vas a hacer algo para Dios más vale que comiences a hacerlo porque tú vas a estar muy viejo después de un tiempo ven y yo pensé tú sabes mira eso es correcto y yo pensé que cosa sabes no me queda mucho tiempo tengo que partir muy pronto yo dije eso es eso es un año más de lo que vivió mi papá ven yo pensé tengo que partir muy pronto pensé y sabes yo no he hecho nada para Dios todavía pensé yo siempre quise hacer algo para Él pensé tengo que darme prisa y hacerlo si lo voy a hacer y yo no sé cómo lo voy a hacer eso es todo yo pensé que cosa espero vivir para verlo a Él venir no quiero ser un fantasma o un espíritu ven yo siempre tuve temor de un espíritu y ahora ustedes saben ese tipo de un yo siempre pensaba que si yo me encontraba con el hermano Nevi y él sería una novecita blanca moviéndose por ahí ustedes saben y yo diría oh el hermano Nevi y él diría oh el hermano Brannan por algún otro sentido él no podía hablar pero yo solo sabría que era el hermano Nevi si yo quiero estrecharle su mano como siempre lo hago porque eso es todo lo que yo conozco los seres humanos ven me gustaría estrecharle su mano pero él no tendría mano está allá en la tumba pudriéndose ven yo pensé oh espero no tener que pasar por eso ahora yo estaba ahora les voy a decir la verdad yo tenía temor de morir no temor que estaría perdido pero yo no quería ser un espíritu yo quería permanecer siendo un hombre yo quería esperar el rapto ven yo solo quería permanecer de esa manera yo no quería ser un espíritu dando vueltas yo estaba ya acostado pensando en eso y de repente hubo algo que sucedió ahora ustedes saben todos ustedes están familiarizados con las visiones y si esta fue una visión yo nunca tuve una como esa ven y yo siempre las he tenido desde que era un niño pequeño y de repente algo sucedió y sentí que me iba y yo pensé oh oh y yo yo pensé yo yo ya morí ven y he partido ven y llegué en lugar y yo pensé creo que miraré hacia atrás simplemente era tan real amigos como estoy aquí parado ven y me volví para mirar hacia atrás y ahí estaba yo acostado en la cama y estaba estirado acostado al lado de mi esposa y yo pensé bueno probablemente fue un ataque al corazón ven yo pensé bueno ven yo simplemente morí instantáneamente que sería una buena manera de partir así que yo pensé ese es un ataque al corazón no tuve que sufrir yo miré y pensé bueno ahora eso es raro ahí estoy acostado y aquí estoy parado así que me volví se miraba como como un campo muy grande muy grande como o algo simplemente como un gran campo extendido de hierba azulada y y yo dije bueno me pregunto que es esto y de repente mientras miraba aquí venían miles y miles de mujeres jóvenes todas en vestiduras blancas con cabello colgándoles hasta su cintura descalzas y venían corriendo directamente hacia mí yo pensé mira que es esto y me volví miré hacia atrás allí y ahí estaba y miré hacia arriba en esta dirección allí venían me mordí mi dedo yo 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 no estoy dormido exactamente pero yo podía sentir y yo dije bueno entonces hay algo raro aquí y estas mujeres todas venían corriendo y nunca vi a tales mujeres tan bonitas y todas venían corriendo hacia mí y cuando corrieron hacia mí ustedes saben como he sido yo como ellos me llaman un aborrecedor de mujeres pero no lo soy ven pero yo yo simplemente creo que una buena mujer es una de las es una joya pero yo creo que una que no es buena es como dijo Salomón agua en su sangre así que yo ciertamente detesto a a una mujer de mala fama o las sabelotodo y así que todas estas mujeres vinieron comenzaron a abrazarme ahora eso es raro ustedes saben yo no toleraría eso así que y ellas estaban ahora voy a tener que decir esto de esta manera que estoy estoy en una audiencia mixta pero ellas eran ellas eran mujeres ellas eran mujeres y ellas ellas me abrazaron cada una y dijeron nuestro nuestro precioso hermano y una me abrazaba y luego la otra me abrazaba yo estaba allí parado mirando yo pensé bueno mira que es esto ven y ellas estaban paradas allí yo pensé que ha sucedido miré hacia abajo allí estaba ahí abajo acostado y aquí estaba parado aquí yo pensé ahora eso es raro yo no lo entiendo y esas mujeres gritando oh nuestro precioso hermano y abrazándome miren ellas eran mujeres en todo aspecto ahora perdónenme hermanas mientras digo esto porque pero ustedes escuchan a su doctor y si no tenemos mentes limpias entonces no somos cristianos a mi no me importa yo siempre he vivido limpiamente Dios sabe eso cuando era un niño pequeño el ángel del señor me dijo que no contaminara mi cuerpo ni fumara ni bebiera y esa ha sido la verdad por la gracia de Dios lo he cumplido con eso cuando era un pecador yo no anduve con mujeres y así que pero cualquier hombre que le permitan una mujer que lo abrace él siendo compuesto de células masculinas y ella de femeninas hay una sensación a mi no me importa quienes son ahora no me digan que no si son una persona saludable pero no allí porque uno ya no tiene células diferentes ustedes nunca pecarán allí hubo un cambio no había sino solo un amor fraternal para esas mujeres si bien en la gracia en que ellas se apreciaban yo creo que una una mujer una buena mujer que se mantiene íntegra y anda como una dama ella es una ella es un ejemplo de una joya en la tierra a mi a mi me gusta cualquier cosa que es decorosa yo creo que una una mujer que mantiene su dignidad y trata de ser una dama es una es una estatura vida y honor y yo si creo eso y yo creo que una que no es solo es como el el cristo y el anticristo la misma cosa a mi a mi me gusta cualquier cosa que es natural como un caballo hermoso o cualquier cosa solo luce como una estatura de un caballo muy hermoso o cualquier cosa así una montaña hermosa mujeres bien parecidas hombres bien parecidos cualquier cosa que separe en la chura de Dios yo siempre la he admirado y estas eran perfectas pero no importa cuanto me abrazaban y ellas eran mujeres ustedes se entienden pero allí no podía haber ningún pecado las glándulas masculinas y las glándulas femeninas ambas allí no existían gracias al Señor ellas eran mis hermanas completamente yo miré y comencé yo yo miré mis manos vi también que todas estaban tan jóvenes y miré yo también estaba joven y yo y al perder mi cabello siendo un joven por echarle ácido carbólico un peluquero hizo eso y me lo quitó todo cuando era solo un muchacho y siempre ha sido como una una cosa para mí que yo 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 contraigo un resfriado muy pronto porque mi cuero cabelludo todavía está tierno ustedes saben y las raíces de mi cabello todavía están allí pero fueron quemadas por el ácido carbólico y el cabello nunca puede crecer ¿ve? y yo fui mi esposa cuando yo hace muchos años y me compré una peluca para usarla un pedacito de cabello para ponérmelo para cubrir mi cabeza pero yo siempre tenía vergüenza usarlo porque parecía como algo que era falso y yo no quería nada falso y así que yo pensé yo simplemente me pondré un gorrito luego me lo puse por un tiempo saben que hicieron ellos me querían llamar obispo entonces dijeron que yo quería ser ven yo solo dije deja de usarlo así que yo solo padecí un fuerte resfriado y dije que pero miren apenas ustedes al levantar esas ventanas cualquier cosa esa pequeña ráfaga pase por allí de esa manera yo lo contraía y yo fui al doctor y le pregunté que pensaba él él dijo bueno ve sus poros están abiertos usted está sudando por estar predicando ese aire entra le pone un microbio del resfriado aquí en las membranas mucosas y se le baja a la garganta a la mañana siguiente usted se ronco eso es todo y así que oh que cosa ustedes hombres que tienen cabello ustedes no saben cómo agradecidos deberían estar y por tenerlo eso es correcto ven bueno miren me di cuenta de que entonces que yo yo voy a uno de estos días si yo no logro conservar mis dientes voy a tener que conseguir unos y así que voy a estar sin ellos así que si un hombre si un hombre bueno yo no pensaría que sería diferente para un hombre si él quisiera usar una peluca que lo que sería para una mujer el usar uno de estos añadidos o postizos lo que sea que ellos se ponen en su cabello así para suplir la falta de él ven pero pero por supuesto si lo hacen depende el por qué ustedes lo están haciendo ven depende el por qué lo están haciendo y así que pero sin embargo parado allí me toqué aquí arriba y yo tenía mi cabello de nuevo oh yo estaba joven y estas todas estas jóvenes y yo pensé bueno que no es esto raro aquí están y todas corrían y miré viniendo y yo yo vi a Hope viniendo ella parecía ustedes saben ella murió a los 22 ella estaba tan bonita como siempre muchos de ustedes la recuerdan con esos grandes ojos oscuros ella era alemana su cabello negro colgándole la espalda yo pensé ahora cuando ella llegue aquí ella dirá ella dirá Bill yo sé que lo hará yo sé que ella dirá Bill cuando ella llegue aquí yo estaba observando y cada una de estas mujeres viniendo y abrazándome diciendo oh precios hermanos estamos tan contentos de verlo yo pensé todas vestidas igualmente pero ellas tenían su cabello diferente ustedes saben cabello rojo y cabello negro y cabello rubio y ellas venían pasando pero todas eran jóvenes y cuando ella se me acercó yo pensé yo solo voy a ver que dice ella y ella me miró y dijo oh nuestro precioso hermano ella me abrazó y simplemente se fue otra mujer vino me abrazó enseguida y yo oí un ruido y yo miré hacia esta dirección y aquí venía un grupo de hombres jóvenes todos como de 20 años tenían cabello oscuro y cabello rubio y todos tenían puestas vestiduras blancas y descalzos y corrieron hacia mí y empezaron a abrazarme gritando precioso hermano yo pensé y me volví a ver y ahí estaba estoy acostado allí y yo pensé bueno mira esto es raro e inmediatamente después una voz comenzó a hablar conmigo yo nunca vi la voz dijo tú has sido reunido tú has sido reunido con tu pueblo y luego un hombre me levantó me colocó bien alto en una cosa muy alta sí yo dije ¿por qué hiciste eso? dijo en la tierra tú fuiste un líder y yo dije bueno yo yo no entiendo esto y esa voz hablando conmigo yo nunca pude ver la voz miren estaba un poco más arriba de mí hablando conmigo yo dije bueno si yo si yo he fallecido yo quiero ver a Jesús yo dije yo él era tan él era toda mi vida yo lo quiero ver a él y así que él dijo tú no lo puedes ver a él ahora él todavía está más alto ven era bajo el altar todavía ven el sexto lugar a donde los hombres van ven no la séptima en donde Dios está la séptima dimensión sino la sexta y ellos estaban y todos ellos estaban allí y estaban pasando yo dije parecía como que realmente había millones de ellos yo nunca los vi y cuando estaba sentado allí estas mujeres y hombres todavía corriendo y abrazándome llamándome hermano y yo estaba sentado allí y luego esa voz dijo tú has sido reunido con tu pueblo como Jacob fue reunido con su pueblo yo dije todos estos son mi pueblo son todos estos Branhams él dijo no ellos son tus convertidos a Cristo yo me vi alrededor y hubo una mujer muy bonita que vino corriendo ella se miraba casi igual ella me abrazó y ella dijo oh mi precioso hermano ella me miró yo pensé oh ella parecía como un ángel y ella pasó cerca y luego esa voz dijo no la reconociste yo dije no no la reconocí dijo tú la guiaste a Cristo cuando ella tenía más de 90 dijo sabes por qué ella piensa tanto de ti yo dije esa muchacha bonita tenía más de 90 sí dijo ella ya no puede cambiar dijo por esa razón ella está diciendo precios hermano yo pensé oh qué cosa y yo tenía temor de esto pues estas personas son reales ellas ellas no iban a ninguna parte ellas no estaban cansadas de estar allí y yo dije bueno por qué es que no puedo ver a Jesús dijo bueno mira él él vendrá algún día y él vendrá a ti primero y luego tú serás juzgado dijo estas personas son tus convertidos que tú has guiado y yo dije quieres decirme que por ser un líder que yo que él me juzgará a mí dijo sí y yo dije tiene todo líder que ser juzgado de esa manera dijo sí yo dije que acerca de Pablo él dijo él tendrá que ser juzgado con los suyos bueno dije yo si su grupo entra también entrará el mío porque yo he predicado exactamente la misma palabra así es yo dije en donde él bautizó en el nombre de Jesús yo también lo hice yo prediqué y millones gritaron a la misma vez dijeron en eso estamos confiando y yo pensé oh si tan solo hubiera sabido esto antes de venir aquí yo haría que la gente viniera aquí ellos no pueden correr el riesgo de perderse esto pues mira aquí y luego y él dijo mira algún día él vendrá y luego mira aquí ni comemos ni bebemos ni dormimos todos nosotros somos uno bueno no es perfecto es más que perfecto no es sublime es más que sublime no hay nombre que pueda uno no puede pensar no hay palabras en el vocabulario para decirlo uno simplemente ha llegado allí eso es todo y yo pensé bueno esto esto sería perfecto y luego que vamos a hacer enseguida dijo entonces cuando Jesús venga y estemos y él te juzgue a ti o por tu ministerio entonces regresaremos a la tierra y tomaremos cuerpos bueno yo yo nunca pensé en eso entonces eso es exactamente la escritura dijo luego regresaremos a la tierra y tomaremos cuerpos luego comeremos no comemos aquí tampoco dormimos dijo comeremos allá pero regresaremos a la tierra y yo pensé oh no es esto maravilloso oh que cosa y yo tenía temor de ello porque tenía temor de morir de venir a esto bueno esto es perfección más perfección más perfección oh esto es maravilloso ven estábamos bajo el altar ven eso fue todo ven bajo el altar esperando la venida ven para que él vaya y tome a los que estaban durmiendo en la los cuerpos durmiendo en el pueblo para levantarnos otra vez que venga nos levante como Jesús que pasó por el paraíso y trajo a Abraham a Isaac y a todos ellos ustedes saben que esperaban la primera resurrección entraron a la ciudad y aparecieron a muchos es perfectamente escritural la visión fue así o lo que fue fue perfectamente escritural y yo dije bueno no es esto maravilloso y luego yo pensé que no es eso maravilloso y oí algo relinchar como un caballo y miré y mi caballito de montar que solía montar el pequeño príncipe yo lo apreciaba tanto aquí estaba parado allí junto a mí y puso su cabeza sobre mi hombro para abrazarme como solía darle azúcar ustedes saben y él ponía su yo lo abracé dije príncipe yo sabía que estarías aquí sentí que algo lamía mi mano allí estaba mi viejo perro un cazador de mapaches cuando cuando el señor short por ahí lo emonenó yo juré que mataría al señor short por eso yo tenía como 16 años él lo envenenó le dio la mata perros y mi papá me cogió desprevenido con un rifle yendo allá para dispararle allí mismo en la estación de policía y yo dije lo mataré dije bueno yo fui allá a la tumba del perro y yo le dije dije Fritz tú has sido como un compañero para mí me vestiste y me enviaste a la escuela cuando te envejecieras yo te iba a cuidar ahora ellos te han matado dije te prometo Fritz que él no vivirá dije te prometo que no vivirá yo lo sorprenderé en la calle algún día caminando luego lo atropellaré ven y dije yo me vengaré por ti pero saben que yo guía a ese hombre a Cristo lo bauticé en el nombre de Jesús y lo sepulté en su muerte si señor yo fui convertido como dos años después de eso y vi las cosas diferentes entonces ven lo amé en vez de borrecerlo así que entonces pero sin embargo allí estaba Fritz la miedo en mi mano y yo estaba yo miré no podía llorar nadie podía llorar todo era gozo uno no podía estar triste porque todo era felicidad uno no podía morir porque todo era vida ven ven uno no podía envejecer porque todo era juventud y eso es lo que simplemente es perfecto yo pensé oh no es esto maravilloso y los millones oh que cosa yo me sentía como en casa ven y en ese mismo momento oí una voz y exclamó dijo todos los que alguna vez amaste la recompensa por mi servicio yo no necesito recompensa alguna él dijo todos los que alguna vez amaste y todos que alguna vez te amaron Dios te los ha dado yo dije gloria a Dios me sentí raro pensé que pasa me siento raro me volví y miré y en la cama mi cuerpo se estaba moviendo yo dije ay no tengo que regresar seguramente no no permitas que regrese pero el evangelio tenía que ser predicado solo un segundo yo estaba en la cama otra vez ven así no hace más de dos meses que ustedes lo oyeron lo leyeron en la en la voz de los hombres de negocios ha ido por todo el mundo ven y el hermano Norman aquí supongo que él está aquí en alguna parte esta noche él lo transcribió y lo envió en folletos ha ido por todas partes y ministros los escribieron muchos de ellos y dijeron uno aquí yo solo les diré de este ha habido cientos de ellos por supuesto este se apresuró dijo hermano Brana su visión en la voz de los hombres de negocios y yo aprecio a Tommy Nichols aunque él ya no está con los hombres de negocios no sé por qué pero él no está pero él lo puso allí correctamente en donde yo dije ahí mismo en esa revista trinitaria él dijo en donde yo en donde Pablo bautizó en el nombre de Jesús y le mandó a la gente que hiciera lo mismo yo he hecho lo mismo ven él lo puso exactamente como era ven y así que entonces yo yo pensé oh este ministro nos escribió dijo hermano Brana su visión lo cual pudiera haber sido una visión dijo mire yo no quiero decir traslado si Pablo si yo fui arrebatado a este primer cielo le vi eso que acerca de Pablo que fue arrebatado hasta el tercer cielo que fue eso él dijo que él no podía ni siquiera hablar al respecto ven si él fue arrebatado si fue un arrebatamiento yo no sé no puedo decir yo no les pudiera decir pero este ministro dijo hermano Brana su visión sonaba muy escritural y muy bien hasta que usted habló acerca de un caballo estando allí dijo un caballo en el cielo dijo ven ahora a ese hombre eclesiástico la sabiduría la mentalidad ven él dijo el cielo fue hecho para los seres humanos no para caballos bueno me senté Billy mi hijo aquí puso la carta aquí mismo a la oficina de la iglesia vieja hace como tres o cuatro meses yo dije mi precioso hermano me sorprende su sabiduría pero y su conocimiento de la escritura yo no dije que estaba en el cielo yo dije que fue en un lugar como el paraíso porque Cristo todavía estaba más arriba ven pero dije yo si pudiera satisfacerlo abra Apocalipsis 19 y cuando Jesús venga saliendo de los cielos del cielo él está cabalgando sobre un caballo blanco y todos los santos con él están cabalgando caballos correcto absolutamente sí en verdad y allá en aquel mismo lugar había uno que se asemejaba a un águila y uno que se asemejaba a un güey y uno bueno en donde están esos caballos que vinieron a llevarse alías solo muestra pero ustedes que la mente humana solo quiere algo para criticar eso es correcto ahora fíjense pero yo solo estaba pensando como este hermano precioso y piadoso Juan yo solo pensé que sería un buen lugar para insertar eso justo antes de terminar si Juan miró allá y ellos eran de sus hermanos ven sus hermanos que tenían que sufrir un poco entonces ven el Señor Dios me permitió ver a mis hermanos y a los santos que estaban esperando la venida del Señor fíjense ellos no estaban bajo el altar de sacrificio los míos no pero estos si estaban ellos eran mártires ven los míos no estaban bajo el altar de los mártires ahora yo quiero que escuchen atentamente y yo terminaré les soy honesto solo como en 10 minutos a las 10 si tengo que acortarlo y terminarlo mañana ahora ellos ellos no eran mis los que el Señor me mostró la novia ella no estaba bajo el tajo de los mártires no el altar de sacrificio de los mártires pero habían recibido vestiduras blancas al aceptar la gracia perdonadora de la palabra viviente Cristo les había dado una vestidura blanca yo no creo que por la apertura o yo si creo mejor dicho que por la apertura de este quinto sello como yo creo que ha sido abierto para nosotros lo hice con buena conciencia con una revelación clara ante Dios no tratando solo de hacer pensar que porque yo siempre estuve en contra de la organización nunca pertenecería a ellas pero está abierto para mí ahora y yo si creo en otra cosa que por la apertura de este quinto sello en este día corrige una doctrina aquí mismo de la cual pudiera hablar de que las almas duermen ahora yo me doy cuenta de que hay personas aquí que si creen eso ven de que las almas duermen yo pienso que esto refuta eso ellos no están durmiendo ellos están vivos sus cuerpos están durmiendo pero el alma no está en la tumba ellos están en la presencia de Dios ven bajo el altar aquí es donde yo difiero con un hermano precioso un maestro y me fijo yo sé que veo a alguna de su gente sentada aquí lo cual me doy cuenta de que este es un gran maestro él es un doctor y un doctor en divinidad y un doctor en filosofía y en derecho y él es un él es un hombre muy bueno también creo que él ha partido para este tiempo pero él era un buen hombre y un buen escritor y es el hermano Urias Smith el autor de Daniel y Apocalipsis ahora para ustedes personas que son seguidores de sus enseñanzas ven miren yo no yo no solo no quiero decir esto arrogantemente pero yo solo ven pero el hermano Smith y tratando de apoyar ven y tratando de apoyar que las almas duermen allí él menciona que el alma duerme y que no hay altar de sacrificio en el cielo que el único altar del cual se habla que él él cree que hay en el cielo es el altar de incienso pero para ustedes personas amadas y no para diferir con mi hermano yo espero encontrarlo en el otro lado ven no difiriendo con ese gran maestro pero solo para mostrarles como esto refuta eso ven lo refuta pero el hermano Smith y tratando de apoyar ven y tratando de apoyar que las almas duermen allí él menciona que el alma duerme y que no hay altar de sacrificio en el cielo que el único altar del cual se habla que él él cree que hay en el cielo es el altar de incienso pero para ustedes personas amadas y no para diferir con mi hermano yo espero encontrarlo en el otro lado ven no difiriendo con ese gran maestro pero solo para mostrarles como esto refuta eso ven lo refuta la apertura de este sello en este día postrero simplemente saca eso completamente fuera del cuadro de que las almas duermen ven ellos están vivos ellos no están muertos ven fíjense fíjense en esto ahora ahora si no hay altar de sacrificio en el cielo en donde está el sacrificio para el pecado entonces el cordero tiene que haber un lugar en donde ese cordero inmolado ensangrentado está allí en donde la sangre eso ahora el incienso era la fragancia esa cosa aromática que ellos quemaban lo cual la biblia dice que era las oraciones de los santos si no hay sacrificio en el altar entonces las oraciones no pueden ser recibidas es solo por la sangre sobre el altar de sacrificio que permite que las oraciones lleguen a Dios el hermano Smith estaba equivocado ven no por estar en desacuerdo con él creo que yo he sido claro con amor fraternal y respeto a su gran obra ven pero él estaba equivocado el quinto sello ha abierto eso ven ven muchas otras cosas si lo captaron ven estoy esperando mis preguntas si yo muy bien ahora en donde estaba el arca el cordero ensangrentado sangrando herido e inmolado para la expiación para estas oraciones olorosas fíjense la biblia dice si este tabernáculo terrestre de nuestra morada se deshiciere ya tenemos uno esperando ahí es donde yo vi a esos santos ven observen cuando un bebé discúlpenme otra vez hermanas por hablar tan claro ante las jóvenes pero miren cuando una madre ha concebido y ese montón de músculos están torciéndose y saltando ustedes entienden es un cuerpo natural y al igual que la naturaleza está formando el cuerpo natural se han fijado en su esposa antes que los pequeñitos nacen ella siempre casi al final llega a ser muy bondadosa dulce si ella no lo ha sido en toda su vida ella lo será en ese entonces se han fijado alguna vez de cuan santa o que clase de sentir ustedes ven en la madre y ustedes ven a algún pecador por ahí burlándose de una madre que es una una mujer embarazada yo pienso que eso es ridículo es esa vida viniendo al mundo pero se fijan alrededor de esa madre parece ver un sentir dulce que es es un cuerpecito espiritual una vida espiritual esperando entrar en ese cuerpecito tan pronto que nazca miren solo ha sido engendrado pero cuando nace nace el cuerpo espiritual se une con el cuerpo natural y luego la Biblia enseña que ahora hemos sido engendrados por Dios hemos sido engendrados por el Espíritu Santo que nosotros está Cristo un hijo de Dios siendo formado en nosotros y cuando este cuerpo terrestre se deshaga este cuerpo espiritual proviene del vientre de la tierra hay otro cuerpo esperando para recibirlo si este tabernáculo terrestre se deshace hay otro cuerpo para recibirlo este cuerpo mortal se viste de inmortalidad este terrestre se viste del celestial este ¿vean lo que quiero decir? hay un cuerpo natural que es pecaminoso pero formándose igual a este hay otro cuerpo al que vamos y estoy tan agradecido con Dios que puedo decir como su pastor y hermano que yo he visto a esas personas bien lo sabe Dios en ese cuerpo y los palpé a ellos con mis manos eso es correcto fíjense observen miren a Moisés a Elías después que Moisés había muerto y Elías había sido llevado al cielo él se paró aquí sobre el monte de la transfiguración con sus sentidos del habla del oído del entendimiento y habló con Jesús antes de la crucifixión ahora ¿qué tipo de cuerpo tenía él? miren a Samuel después de estar muerto como por dos años fue llamado a regresar en la en la cueva esa noche por la bruja de Endor y habló con Saúl con lenguaje oyó a Saúl le respondió y supo cosas de antemano que iban a suceder todavía su espíritu no había cambiado él era un profeta cuando el espíritu de Elías venga sobre el hombre lo hará conducirse exactamente como Elías él se irá al desierto él amará el desierto él será un aborrecedor de mujeres inmorales él estará en contra de la organización él no se refrenará por nadie y ese solo es ese es ese será su espíritu era así cada vez que vino ven Moisés será la misma persona ahora y nos damos cuenta en Apocalipsis 22 8 la misma cosa ahora o para concluirlo para aquellos que esas almas observen esto ahora bajo el altar de la apertura de este sello que habían sido inmoladas durante el tiempo entre la muerte de Cristo y la ascensión de la iglesia el grupo de Eichmann y todos esos esos verdaderos judíos con sus nombres en el libro si se fija mi hermano según la escritura ellos podían conversar clamar hablar oír y tenían todos los cinco sentidos no durmiendo en la tumba inconscientes ellos estaban muy despiertos y podían conversar hablar oír todo lo demás es correcto eso ayúdanos dos minutos amén lo siento que los retuve media hora más no no puedo no debiera decir eso ven ven eso es correcto ven pero miren aquí está a lo mejor de mi entendimiento lo mejor y según la revelación que me fue dada esta mañana justo antes del amanecer por el Señor Jesucristo ahí está el quinto sello abierto que va junto con los otros cuatro por su gracia él me lo dio su gracia para ustedes y para mí le agradecemos a él por eso y con su ayuda es mi intención vivir más cerca que como yo pueda vivir enseñando a otros a hacer lo mismo hasta que yo me encuentre con él con ustedes en la gloria cuando todas las cosas han terminado le amo por esto y es a lo mejor de mi entendimiento de ello y yo verdaderamente creo con todo mi corazón que las verdaderas revelaciones de lo que sucedió del primero segundo tercero cuarto y quinto sello ya están abiertas para nosotros yo le amo yo le amo porque él a mí me amó allá en la cruz ahora quietamente reverentemente ante Dios como hemos visto este sello será abierto a nosotros Dios teniendo que tomar a sus propios hijos amados y cegar sus ojos y enviarlos porque su propia justicia justicia requiere juicio por el pecado piénsenlo su justicia y su santidad requieren justicia una ley sin pena no es ley y sus propias leyes él mismo no puede desafiarlas y todavía permanecer Dios por esa razón Dios tuvo que llegar a ser hombre él no podía tomar un sustituto un hijo que no fuera solo un hijo ordinario para él o algo Dios llegó a ser ambos Jesús llegó a ser ambos el hijo y Dios la única manera que él podía hacerlo justamente Dios tuvo que recibir la pena él mismo no sería justo ponerlo sobre alguien más otra persona así que la persona de Jesús era Dios manifestado en la carne llamado Emanuel y para hacer eso y para tomar una novia y para salvar a un grupo perdido de gentiles paganos él tuvo que cegar a sus propios hijos y luego castigarlos por ello en la carne por el rechazo pero su gracia proveyó vestiduras pero la vida ven lo que sucedió y si él tuvo que hacer eso para que nosotros tuviéramos una oportunidad como podemos despreciar esa oportunidad de amor si hay en este edificio esta noche esa persona joven o anciana que hasta este momento ha despreciado esa oportunidad que le costó a Dios tal precio y ustedes quisieran aceptar esa oferta de Dios esta noche que ustedes no tienen que hasta donde sabemos ser un mártir aunque puede que sean pero una vestidura blanca ha sido provista para ustedes y si Dios toca a su corazón ahora por qué no aceptarlo inclinemos ahora nuestros rostros otra vez si esa persona o personas están aquí que decían eso o quieran aceptarlo sobre la base de su fe en la sangre derramada que Dios tuvo que derramar para ustedes que sufrió más que cualquier otro mortal no pudiera haber habido un ser mortal que haya sufrido así al grado que su propia angustia separó su agua de su sangre en sus venas antes que él fuera al calvario gotas de sangre estaban brotando de su cuerpo con tal angustia y quebranto de corazón por lo que él tenía que hacer pero pudiera haberlo rechazado también pero voluntariamente lo hizo por ustedes y por mí pueden rechazar tal amor incomparable y ustedes ven eso ahora por la apertura de estos sellos lo que ustedes han hecho y lo que Dios ha hecho por ustedes y están listos para rendir su vida a Dios y si él los arrebatara de las manos del anticristo en las cuales se encuentran hoy aceptarían su oferta tan solo levantando su mano a él diciendo Dios por esto yo hago saber y acepto esa oferta de gracia y hermano Brana yo deseo sus oraciones para que yo siempre permanezca fiel levanten su mano y yo oraré Dios lo bendiga Dios lo bendiga háganlo en serio no lo hagan a menos que lo hagan en serio y ahí mismo en donde están sentados acéptenlo ahí mismo porque recuerden ustedes no pudieran haber levantado su mano a menos que algo les haya dicho que lo hicieran y nadie más lo pudiera haber hecho sino Dios así que ahora cuando ven las escrituras tan perfectamente reveladas ven que ha estado sucediendo a través de las edades estos últimos cuantos años veinte o treinta años lo ven perfectamente vindicado ustedes ven la escritura diciendo exactamente que ha sucedido y que está a punto de suceder entonces sobre la base de la fe en la obra de Cristo en donde ustedes están sentados ahora mismo y han levantado sus manos digan desde este momento en adelante ha quedado concluido acepto a Cristo ahora como mi Salvador y viviré para él el resto de mi vida y deseo que Dios me llene con el Espíritu Santo y si ustedes no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo el bautisterio los estará esperando oremos Señor Dios hubo un gran número de manos entre la gente que fueron levantadas yo estoy seguro que tú eres el mismísimo Señor Jesús que hizo la expiación por nosotros hace muchos años y al ver estos sellos revelados y las grandes cosas que han acontecido aquí mismo en los últimos cuantos años creo con todo mi corazón que la puerta de misericordia se está empezando a cerrar y tú estás listo para emprender tu viaje ahora mismo para redimir a tu pueblo mientras hay espacio y una puerta abierta como fue en los días de Noé estas almas preciosas que viven en el cuerpo de este tabernáculo que va a ser desecho algún día que levantaron esa mano mortal en el interior de ellos por causa de su su convicción y su profesión que creen y quieren aceptar tu propuesta para ellos para salvación en este libro sellado abierto que se nos ha sido abierto dales esta noche señor una vestidura de la justicia de Jesucristo y que vistan su alma con eso para que ellos puedan pararse ante ti en aquel día que está cerca a la mano perfectos por medio de la sangre de Cristo Señor Dios si no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo y sobre la revelación que tú me diste en cuanto a eso y viendo que Pablo les mandó a las personas que aún habían sido bautizadas por Juan el Bautista que fueran bautizadas de nuevo en el nombre de Jesucristo para poder recibir el Espíritu Santo en Hechos 19 pido que tú los convenzas Señor de la verdad y que ellos te obedezcan y luego en obediencia a su aceptación y en obediencia a su confesión y al agua que tú a cambio los llenes del Espíritu Santo para poder servir el resto de sus vidas los entrego ahora a ti en el nombre del Cordero sacrificado de Dios Jesucristo Amén 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 Yo le amo Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ahora para ustedes que tenían sus manos en alto obedezcan el mandato del Espíritu que sigue a la la constitución de la palabra para un pecador arrepentido síguenla síguenla en todo aspecto y el Dios del cielo los recompense por pararse por él el Señor los bendiga mañana en la noche traigan sus lápices y papeles ahora como lo han estado haciendo esperamos estar aquí la misma hora a las siete y media en punto sierra unta del Señor y por oren por mí para que Dios me abra el sexto sello mañana que pueda traérselo a ustedes como Él me lo dé a mí hasta entonces cantemos otra vez no sólo a través de himnos sino a través de alabanzas para aquel que murió en nuestro lugar y nos redimió yo le amo yo aquí está su pastor ahora le amo yo le amo porque Él a mí mi amor no sólo Gracias por ver el video Gracias por ver el video